Era cool el clima, pero después era, no cool, sino ¿cómo le llaman aquí? Cold, freezing. Freezing, pero que se puso más frío el asunto. Sí. Cambió radicalmente, empezó a hacer mucho viento, y esto por un frente frío que al parecer, pues, para muchos de nosotros es muy agradable, porque además ya necesitábamos no nada más lo fresquecito, sino empezar a sentir las fechas que se aproximan en estos fines de año. Y bueno, para no hacer más preámbulo, vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestros queridos colaboradores de este gran programa. Y preguntaremos a ver si en Zacatecas, porque creo que aquí la veo digitalmente, ¿sí? Estará por ahí Anita. Patita. No, Anita no, perdón, Patita. Pat. No importa ya, y como que uno ya se acostumbra. Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos desde esta bonita ciudad capital, con rostro de cantera y corazón de plata. Pues, qué bueno que está haciendo el favor de acompañarnos. Quédese estas tres horitas, todos estos viernes sabrosos y muy bonitos. Quédese con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches, Patita. Y a usted disculpe, pero no sé por qué está usted acostumbrada a que eso pase. Esa es la primera vez que yo estoy por estos lares. Ah, no, claro, pero... Pero si no, dígame aquí, pase el reporte y luego, luego levantamos las quejas que se vayan acumulando y ya sé sobre de quién van a ir las cuestiones. Y bueno... No, señor gobernador, ¿cómo crees usted? No, no, disculpe. De todas maneras, le ofrezco una disculpa. Y déjeme ver ahí a Mix que anda tocando una guitarra sin guitarra. Así como diciendo... ¡Chale, hijo! ¿Qué pasó, Mix? Eso como que está muy intenso, Pati. ¿Yo que tú? No se crean, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. Besitos. Fíjese, don Jordi, a mí me encanta que estén los días así. Yo me siento así. ¿Cómo está el clima? Igual que Mix. La verdad que yo me siento súper bien cuando el clima está así de agradable. Me la paso muy bien. Hasta de un humor como que más rico anda uno porque cuando el clima amanece así, uno anda así como que fresco, rico. Y cuando en la noche también está fresco, uno como que también quiere así como que algo rico, así. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Pues, don Jordi, amenazando con hacer muchas travesuras el día de hoy porque es viernes y los viernes como que me siento intensa, como que... A ver, permítame un segundo. Aquí tengo el guión. Mi salud. Ah, mire, dice, ¿ya pidió permiso? ¿Nos van a dar permiso? No, yo no. ¿Por qué? Ya calla, ya calla, ya no yo. Yo no dije a dónde iba. Dije que estoy traviesa. Esperemos que sea muy divertido porque con esa algarabía que te veo comentarlo, yo creo que va a ser muy divertido la noche de hoy. Esperemos que así sea, que te diviertas. Y aquí en el estudio, mande usted. Oye, a nuestros enfermitos, nuestro gorrito enfermito, el señor Reinaldo también enfermito, ojalá que se recuperen bien pronto para que se la pasen padre con nosotros. No, yo creo que sí se van a mejorar. Claro. Tienen cinco minutos, ¿no? De aquí al corte a lo mejor para mejorarse. Sí, exacto. Muy bien. Yo completamente y totalmente de acuerdo con usted, don Jordi. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo está la familia, Mix? ¿Bien? ¿Cómo está qué? La familia. Muy bien, don Jordi. Ahorita sonaste así como de Mérida, linda. Muy bien, don Jordi. ¿Dónde está la señora Célide? Pues estoy esperando a que usted termine de platicarme de la familia para poder presentarla. Bueno, saludos a sus amigos que tiene ahí atrás de usted. A Chihuahua. No me diga que tengo a alguien detrás porque qué mala costumbre. A ver, permítame, Mix, permíteme, déjame saludar. Efectivamente, tenemos aquí en el estudio de Arcanaza, en la mesa central, no, en la mesa más hacia el este. ¿Quién era el este o el oeste? La señora Célide. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a escucharla, vamos a brincarnos del desierto. Déjeme, ah, mire, esto es autodigital. Espéreme. Solito se mueve todo. Espérame, bien fácil. Dígame. Selly, párate y ponte a un lado, ya no vas a estar en ninguna mesa. Ándale, así va a ser. Hola, hola, buenas noches a todos, Arturito, buenas noches. Además, yo no lo veo enfermo. Hoy se puso guapo, camisa roja, pelo corto, recién bañado, pantalón negro de cashmere. No es cierto, de vestir. Este, no, o sea, yo no lo veo enfermo. Más bien, yo creo que nos está poniendo a prueba. Pero eso está bien, porque don George está bastante bien ahí en los controles, cambiando, como siempre, el giro de este programa, porque nunca nadie sabe lo que va a suceder. Así es que muy buenas noches, bienvenidos. Y este viernes pinta para estar muy, muy divertido. Besitos, Mix, besitos, Patita, y besitos también aquí a mi gran productora, Maggie. Que, por cierto, pues, vamos a saludar a Maggie para que... La máscara, Maggie. La máscara se ha puesto. Sí. La trae el póster. La trae el póster. Esa era una que es. La de los santos. Soy la de los santos. Pues, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio de Noche. El día de hoy se celebra San Vicente, Santa Sabina. ¿Sabrina? Sabina. Ah, Sabina. Y Cristeta. Así se llamaba. Así se llamaba, una de los burrón. ¿Cristeta? Cristeta Burrón. Era un personaje de los... Burrón. Era una carica de burrón. Sí. Pues, es el loop, creo que de los 21 y con hombres que me acuerdo, porque... Ah. ¿Se puede armar, por favor? No, pero creo que no registra. El señor no registra. ¿Qué se siente? Cristeta. 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 Y Vicente, yo tengo por ahí conocidos que se llaman Vicente. Vicente Fernández. Vicente Rangel. No, ese no es conocido, ese es popular. Vicente Rangel. Popular. ¿Quién es Vicente Rangel? El de aquí. Don Vicente Rangel. Ajá. El compañero de aquí de Noticias. Ah, no, entonces. De toda la vida. Salúdamelo, por favor, Mix. Claro que sí. Dile que de parte de Georgie. Saludo. Una felicitación. Siempre nos escucha, ¿eh? Siempre nos escucha. Sí. A mí también. A todos. Ah, bueno. Eso me da mucho gusto. A todos. Le gusta mucho el programa. Muy bien, Mix. ¿Y qué más nos platicabas de la familia? Todo muy bien, don Georgie. La familia muy bien. Cristiente, Cristito. Pues bueno, en este viernes que efectivamente con este... Este clima tan agradable, pues no sé por qué de repente hay ciertos síntomas en algunas personalidades del radio de noche, pero que creo yo que es efectivamente nada más un malestar, no está enfermo, es un malestar. Y de esos malestares que, Dios mío, qué terrible es cuando uno tiene ese malestar. Malestar de sentirse, pues para qué les digo, pero a ver si nos hace favor de saludarnos así. Ah, ya va a estirar la mano. Sí, sí puede. Sí, se puede. Quiere a papacho, quiere a papacho. Es malestar estomacal y la verdad te sientes muy miserable. Tan miserable que el ratito, las 16 horas que pude dormir, soñé con don Vicente Fernández. Órale. No, esto sí está muy mal, señor. Un sugaño. Llámale al 911, por favor. Don Vicente Fernández llegó con un potrillo, un caballo chiquito, estirando un carretoncito de tacos. Dios mío. Vendía tacos, don Vicente. Se le hizo tarde, noche, y el caballo pues no traía luces. Y fue por un carrito viejo y subió el carrito de tacos y al caballo en el asiento de atrás y se fue. Y estaba una raza, él le dijo, oye, qué onda con don Vicente, güey. No, pues es que se hizo tarde, fue por el carro porque pues el caballo no trae luces. No, estoy de acuerdo, pero pues que no estaba bien. El señor dijo, era para que trajera un trocón acá. O sea, no, dijo, no, sin la cantada no se gana mucho. Definitivamente sí era una dimensión. Sí, muy. No, no desconocida. Pero, 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 pero fíjese que por, de por ahí podemos deducir algo, señor. A lo mejor los tacos, a ver, ¿dónde acabaron los tacos? ¿No le entró usted a algún taquito? Ay, me enfermé, fíjate. Y por ahí, el malestar. Ahí está, sí, no estaban muy buenos. Eran de frijoles. Ni para carmen, sacó de un Vicente, de vera. Yo oí que su santo. Su santo, idea de su santo. A lo mejor por eso, llevaba muchos tacos para la fiesta. Así es. Vicente Fernández. No, Vicente. Y Cristeta esa se oye así como un, una, no como el de los Burrón, pero como los, estos monos de Dragon Ball Zota. Zeta, Dragon Ball Zeta. Si no, pero si era un personaje, había muchos. El, bueno, Regino, ¿verdad? Que es el esposo, Borola. Este, ¿quién es el otro? Fósforo. Fósforito era. ¿Vicente no era la suegra? La tía, creo, la, no sé qué era, pero sí eran unos nombres muy curiosos. Ahí salió una, un, un post de, acordándose de los cómics, el Memín Pingüín, el Carimán, cuáles otros eran así de esos tiempos. Ah, bueno, la tercera vez que les comento que va a salir el, la película de Condorito. No me diga. Sí, en, no en, en dibujos animados, sino, en personajes, digamos. Sí, personajes, gente de la vida real. Condorito. Y creo que la voz de Condorito la hace Omar Chaparro. Bueno, se la hubieran puesto a este, había uno que le decían Condorito, ¿no? También de los comediantes mexicanos. Ah, sí. Tipo César Bono, ¿no? Había otro, ¿no? Ah, bueno. Había, había, había un actor que le decían Condorito. A César Bono le han de decir por la nariz. Bueno, el que le decían Condorito, efectivamente lo veía así, decía, sí. Sí es. Sí es. Sí se la, no me acuerdo el nombre. Sí. Pero también salía mucho con varios comedos. Yo creo que no, no tienen mucho trabajo porque, pues, bueno, nadie conoce la voz de Condorito. Pues, es que ahora que se la vayan a poner, pues, es nueva. Yo recuerdo mucho a Condorito como con una, tipo, una boina. Sí, de repente. Como, como francés, ¿no? Así como. Es peruano. Peruano. Pues, me imagino yo que ahora la, va a ser una coproducción. México. Con Perú y México. Y el, pues, el, no recuerdo el nombre del, del caricaturista, pero muy bueno. ¿Quién es simpático? ¿Y político? También tirándole a como a. Como Mafalda. Pero, pero, peruano. Este, también se avienta ahí sus, sus chistes políticos. Un poquito así de sátira política. Y el chiste rebane ahí que termina el, Condorito, el plop. Se va para atrás. Efectivamente, el plop. Desmayaba. Ahora saca, este, féminas muy voluptuosas. Yo creo que tenía una fijación ahí el caricaturista. Porque sí, a varios amigos tuvimos que decirles, hey, es cómics. O sea, porque sí se daban una emocionada. Para que pudiera reservarse un poquito tanta voluptuosidad. Sí, tanta emoción. ¿Qué comen, señora? No es, ¿usted gusta? Está bien buena. No, sí es. Oiga, señora Arturo, ¿por qué sigue usted? Usted está bien, le voy a decir por qué. Muy amable, gracias. Está bien desobediente. Siempre. Le acaba de decir, Georgie, no me diga. Y usted va y le dice toda la información. Ah, no, usted dice Contreras. Contrario. Pues, como quiera que sea, usted siempre hace lo que se le da la gana. No, gracias, señora. Eso me indica que usted está perfectamente bien. No es lo que se me da la gana, es lo que creo pertinente. Oiga, le quiero comentar, compartir el nuevo proyecto de Sarai. A ver, sí, 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 sí. George sabe toda la información. A ver, Dios mío santo, ¿va usted a compartir o va usted a chismosear? Yo voy a chismosear y usted va a darle información correctamente, porque Sarai está en Argentina. Eso es por mí, señor. No, no. Ah, ok. Por si acaso, por si acaso. Ok, ya me lo acomodó. Pero vamos a quedar un poco mal porque yo no tengo la información realmente al 100%. No, pero tiene por lo menos el 80. Yo tengo el 20 y ya es 90, señor. Digo, ya es 90. Uy, Dios. El 10. ¿Quién pone el 10 que se perdió? Bueno, menos, unos 50. Menos, unos 50. Bueno, 50. Ya no me dejo terminar. Es una serie, ¿no?, que va a empezar. Sí, es una serie musical. Ah, qué bien. Y está realizada, se está realizando en la Argentina a través de Nickelodeon. Nickelodeon allá en Argentina. Y entonces, el otro día yo estaba viendo algunos de los posts porque, desgraciadamente, aquí en Estados Unidos no la hemos podido ver por las mismas cuestiones que les comentaba que no permiten que se vean aquí algunas cosas. Está bloqueado. Le hablan a Mr. Castro. Muy bien. ¿Y dónde le va a subir? 16. 16. ¿Vas a oír? Sí. Y se oí. Ya. A ver. Eli. Hola, Eli. Buenas noches. Es uno de los dos últimos, yo, sí. El 16. Eli, ¿me escuchas? Está hasta arriba. Hola, hola. No, no se oye todavía, Eli. O estará en otro. Hola, Eli. ¿Muevo todos? ¿No está Eli? Ahí. Eli, Eli. Hola, Eli. Que si estás enfermo. Que si estás enfermo. Un poquito, Eli, pero ya me voy poniendo mejor. ¿Cómo estás? Yo muy bien, mamá. Yo no estoy enferma. Ya sé. Qué bueno, Eli, porque es muy feo estar enfermo. No, 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 no te sabe a nada la comida. Qué linda, Eli. Te estoy viendo de princesa en tu cumpleaños. Tomate tu medicina. Sí, me la voy a tomar. Oye, ¿te divertiste en tu cumpleaños? ¿Por qué no te la tomaste? Sí, me la acabo de tomar. ¿Por qué no te la tomaste? Muy bien, Gachuel. Sí, se tarda, se tarda un poquito en hacer efecto. Oye, ¿te gustó tu traje de princesa para tu cumpleaños? No. ¿Te divertiste? ¿Ya? ¿Eh? Ya me lo... Mi mamá ya va a cambiar mi cumpleaños. Va a ser del chavo. Ah, ya cambió su cumpleaños. Ya cambió tu cumpleaños, mira, hombre. Ya que se se lo a celebrarán. Va a ser del chavo. Va a ser del chavo. Va a ser del chavo. Muy bien. A ella Rises no le gusta. ¿Y a ella quién va a ser? Tú vas a ser la chiquitrina. Que mi hermano quiere disfraz. ¿Pero tú de qué vas a ir disfrazada? De la chiquitrina. ¿De la chiquitrina? Ah, chiquitrina. Eso, muy bien. ¿Y quién va a ser el chavo? Está bien. Ah, porque sí. Javi. Javi, muy bien. Javi también. ¿Quién? Muy bien, Eli. Y caminó las popis. Ah, caminó a ser para las popis. Las popis. Sí, muy bien. Muy bien. Así es. Perfectamente. Te va a faltar ahí un profesor jirafales. Ah, ese es suyo. El papá de la chiquitrina, ¿cómo se llama? Don Ramón. Don Ramón. Señor Barriga. No quiero un saludo a mi papá porque está haciendo canesada. Está haciendo canesada su papá. Ah, qué rico, qué bueno, hombre. Lástima que hoy no, la verdad. No quiero. No apetezco, pero... ¿Y su mamá? Del milagrito. Ah, del milagrito. Muy bien. Muy bien, Eli. Es buen anuncio ese. Sí. Hacer un desayuno con carnita asada. Sí, gracias, Eli. Un beso. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Qué hermosa. Bueno, pues vamos a un corte mix. Nos llevas y nos traes. Bueno, y ahorita regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E, F, M. 91.3 Estéreo 91. Con 50 mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia, Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. El patio de San Miguel Cafetería. Un espacio agradable, cómodo, lleno de color. Ven a comer al patio de San Miguel. Ensaladas, panini. Nuestra especialidad en pollo, carne y pescado. Permítanos consentirte con un buen trato. Un rico y saludable sabor. El patio de San Miguel Cafetería. Degollado 24-14. Vamos a apoyar a los toros de Nuevo Laredo. Ven, únete a la afición y apoya al equipo de casa. El 31 de octubre y el 2 de noviembre se enfrentan a los soles. Continúa la temporada a las 8.30 de la noche en el Poliforum La Fe. ¡Te esperamos! Apoya a tu equipo, porque todos somos toros NLD. Gobierno de Nuevo Laredo. Más deporte, más modernidad. Multas, infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios. El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx O llama al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera semana nacional de salud, del 7 al 13 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio. A los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubeola y paperas y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gov.mx-salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Gran Aventura en Guanajuato. 45 Festival Internacional Cervantino. Francia y Estado de México, invitados de honor. Revolución Rusa. Constitución Mexicana. Revoluciones. 3.500 artistas de 35 países. 40 escenarios. Del 11 al 29 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato. Sigue nuestras transmisiones en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tiene como tarea el garantizar la legalidad de las elecciones de manera independiente y objetiva. Resuelve cualquier impugnación que se presente en las elecciones a gobernador, alcaldes y diputados locales. El Tribunal Electoral es una institución sólida y confiable que da certeza y garantía a tu voto, basándose siempre en nuestros principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Certeza que da confianza. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El milagrito desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, en Trajiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos. Bueno, pues ya aquí de regreso en el estudio y quisiéramos preguntarle a Mix, el día de hoy tenemos a nuestros queridos compañeros de Voces y Guitarras. Híjole, yo creo que no me escucho, pero fíjese que les mandamos muchos, muchos saluditos a don Reinaldo. Un besote para él, esperemos que se recupere pronto. Está muy malito de su vesícula, trae problemitas y pues, bueno, esperemos que pronto se recupere. Que se mejore. Hoy los chicos, sí, hoy los chicos no van a poder acompañarnos. No, bueno, pues es una lástima, pero sí, efectivamente, yo era más que nada para poder enviarles un saludo. Y bueno, a don Reinaldo que se mejore, porque sí, siempre estar escuchando ese tipo de música que ellos nos hacen favor de interpretar, pues es un agasajo y además los viernes, pues siempre cae muy bien, ¿verdad? Y así es de que, pues bueno, esperemos se mejore y que pronto podamos contar con ellos también para que nos hagan el favor de amenizar un rato, una buena serenata aquí con todos nosotros. Se justifica, pero dicen que nada más se recupera y van a andar por aquí otra vez. Muchísimas gracias. Pues muy bien, Mix. Y pues sí, entonces estábamos aquí viendo que cantar, pero fíjate que no traigo mi guitarra y sí lo pensé, porque ya es necesario también. Ahorita le pongo un karaoke. ¿Karaoke? No, pero el karaoke luego me da el tono y de por sí yo no lo doy con la guitarra y luego me ponen algo ajeno, me sale peor el asunto. Oye, Jordi, saludos al Marshall, 4 o el 5. Saludos al Marshall, que pensando en ti, te mandó ahí un detallito de un video de datos extraños de los Beatles. Ahí después para que lo veas y le damos las gracias al señor Marshall por andar ahí al pendiente también de así de material que... No, pues un saludo y muchísimas gracias. Sí, lo vamos a revisar. A ver, por donde anda el Marshall y sí, muchas gracias. Recibido porque ni siquiera, si te diste cuenta, ni siquiera le contestaste. Le contestaste. Ah, ok, sí. No, pues le mandamos un saludo y esperemos que por donde esté, que ande conviene. Así es. Y por aquí vamos a darnos a la tarea de revisar luego esta información y efectivamente siempre que cae información de ese grupo que a uno ni le agrada, pues es interesante, ¿verdad? Así es de que sí, vamos a tratarlo. Con tantos años, señor Jordi, dice uno, ¿qué puede salir que no lo hayas platicado antes y regularmente salen detalles ahí? Y pasa mucho eso que hay gente que conserva, más que nada gente coleccionista, que conserva parte de alguna información, conserva a lo mejor algunas grabaciones o copias. Inéditas, sí, algo que no haya salido. Exactamente, fotografías. Yo me he dado luego la tarea de ver, porque en el Facebook hay páginas de muchísimas cosas. Y de este grupo en particular hay grupos y con muchísima gente, cada grupo que encuentra uno de ellos. Y hay gente que sube muchas fotografías muy, muy extrañas o que no imagina uno que existan. Por ejemplo, no sé, a lo mejor uno de los Beatles fotografiado a lo mejor con algún actor de la época, algún comediante o alguna cosa así. En este video que le mandaron sale, no es John Lennon, McCartney, haciendo una grabación que al parecer debe de haber sido un viaje a África por la orografía, ¿verdad? Y con esas cámaras, ¿se acuerda? Esas de 8 milímetros. Sí, claro. Hay marcas muy grandes que había que apretar un gatillo ahí, parece como una pistola, o sea, filmando parte del lugar. Pues nos imaginamos que debe haber andado, no se veía armado, me imagino que son de estos tipos de conversión. Pero como algo, como tipo safari o alguna cosa así. En un safari, pero disparando nada más con la cámara, como que ir a ver nada más la naturaleza. Ha de ser interesante, ¿no? Además, yo también me quiero imaginar que ese tipo de situaciones, la misma gente que estaba en el lugar, pues para la época, dependiendo cuándo haya sido eso, pues también tenían que andar con mucha discreción, ¿no? Sí, cómo no. Porque desgraciadamente la vida de esa gente tan famosa se convierte en algo que para ellos no es muy agradable, porque no tienen vida, ¿no? Y no sé si todos ellos, pero eran, o no sé si sigan siendo los que vivan todavía conservacionistas, ¿no? Esos de que están a favor de que no mates animales. Sí, sobre todo McCartney, porque además él es vegano, le llaman, o vegetariano, pero creo que hay una diferencia, ¿verdad? Entre vegano y vegetariano. Creo que sí. Y creo que él está a favor, precisamente, de no comer animales. Nada que tenga ojos. Así es. Creo que es lo que hacen. O sea, ahí andas buscando ciegos y todo eso. Para poderlo, este... En el mar, no, los camarones tienen todos, ¿verdad? Todo mundo, sí, bueno, todos. Los gusanos, ¿no? Yo creo que sí todos. Ya poniéndonos a pensar, yo creo que sí todos, pero ha de haber algún pez que viva allá en el... Muy en el fondo. Sí, profundidades muy grandes ahí en el océano, que sí esté alguno ahí sin ojos, que no necesita, obviamente. Así es. Pero, pues, ¿quién los hace? Sí, y fíjese, pues, bueno, no sé si se pueda en este momento. Yo creo que es buen momento para mandar un saludo, señor. Sí, claro. Fíjese que, pues, me dio una grata sorpresa. Como usted sabe, estoy tomando algunas clases en el colegio comunitario. Y el día jueves, pues, llegué a la clase. Y, bueno, una persona que es mi compañera ahí de la misma clase me hizo favor de promocionar el programa, ¿verdad? Y a un servidor. Y entonces me dio mucho gusto porque, pues, la gente muy interesada. Y ella me comentaba que nos escucha de manera seguida desde hace ya algún tiempo. Bueno, su familia. Y, este, y mi sorpresa que, pues, por cierto, resulta ser que es cuñada de nuestro querido Ernesto. Y, este, dije, bueno, no cabe duda que no el mundo. Laredo, ¿verdad? Es muy pequeño. Un pañuelo. Y, y mucha gente, pues, se conoce. Y ahí me dio en lo particular mucho gusto porque siempre que lo ven así, desde otro, desde otro, ¿cómo se dice? Desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pues, cambia, ¿verdad? El, el que dice uno, no, pues, parece mentira, pero ahora tiene uno que decir menos mentiras. Inventar menos cosas. Pero sí, me dio mucho gusto y quiero mandar un saludo a la familia Saldívar. Saldívar, su apellida, sí, estoy seguro que su apellida es Saldívar. Yo, es el Marshall. No, vaya a salir el Marshall también, pariente. No le hemos preguntado a Neto. Neto es pariente de todo el mundo. Pero si son Saldívar, no hay muchos de quien le debo. Sí, y, este, y también, este, resulta ser, resulta ser que también el hijo de mi compañera es, este, señor Mario. Mario Garza, de, de, de rellenita. Exactamente, de unas, unas hamburguesas light, que por cierto, el otro ya nos hicieron favor de traer. Hablando, mire, no sé por qué va a decir Arturo, por qué, por qué con comida, te acuerdas mi, estás, estás aquí Arturo, Juventus. Sí, sí, aquí, aquí andamos ya, ya les andamos escuchando. Oye, pero si se oye como desde el más allá, ¿no? Es, es, el que está subidito ahí, no sé si de, este, de muy abajo. Ahí está bien. Oye, Arturo, manifiéstate, porque te digo, como no te vemos en la pantalla, no sabemos si estás ahí, por eso se nos pasa ahí. Ahí ya como el tercer comercial ahí lo estamos saludando y eso, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, a la próxima me meto más temprano y les, les decía en el chat que la diferencia entre los vegetarianos y los veganos, los vegetarianos no comen animales, pero sí los derivados, como el queso, la leche, y los veganos no comen ni los derivados. Ah, más difícil. Exactamente, así, así era el asunto, pero no lo tenía yo muy claro. Muchas gracias. Como agregado, también no utilizan ningún producto que esté dermatológicamente probado, no lo utilizan, incluyendo la ropa de piel, los zapatos de piel, la ropa que está… O sea, no solamente lo que se, lo que es comestible, digamos, sino lo que se puede utilizar de los animales para ese tipo de cosas. Se cambia completamente, sí, es mucho, mucho, mucho más extremo. Pero por ejemplo, pero por ejemplo, si ya está probado y funciona, ¿sí lo utilizan? No, 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 nada que esté probado en un animal lo pueden utilizar ellos. Sí, sacan un champú y para ver si no hace daño, lo prueban en animales, pero no se la está jugando el animal, o sea, si hace daño… Como ellos están a favor y en contra de todo, a favor de la protección del animal en contra de todas estas pruebas, es por eso que tampoco lo utilizan. Tienes, les platico por experiencia propia, tienes que cambiar completamente de tus hábitos hasta desde el jabón con el que lavas los trastes, el champú con que te bañas, el detergente que utilizas para la ropa, la ropa que compras, o sea, cambia. Que no se vacunen y que no, que no usen ningún medicamento. Ningún, no. ¿Cuándo se enfermen? Sí. Porque todos los medicamentos están… Si les hace falta la proteína, la proteína la obtienen de los alimentos porque no utilizan el huevo, ningún derivado, este, nada, como les repito, nada dermatológicamente probado. Todo esto te cambia completamente la vida porque ya tienes que estar checando hasta lo que vas a utilizar para, tanto como cocinar, como tu aseo personal, como el aseo de tu casa, el aseo de tu ropa, todo eso lo tienes que cuidar. Tiene que haber otro nombre aparte de dermatológicamente, porque dermatológicamente son productos que prueban en las pieles de los animales, conejos, perros, gatos, todo eso. Y los otros productos como los champús, aerosoles, vacunas y todo eso, porque para llegar con una vacuna que sea efectiva también tienen que probarla. Pero entonces, ¿qué producto? Es el virus el que… Patita, tú tendrás, así como que, porque yo ya me hice bolas, a lo mejor ya no voy a bañar a mi perro. Lo que pasa es que, por ejemplo, las vacunas, por eso muchas veces le preguntan a las personas que si son alérgicas al huevo, porque son, este, las, las, las incuban muchas veces en las claras de huevo o en los, o en el huevo, para empezar. O sea, las vacunas, o sea, las vacunas normales que se les aplican a todos cuando estamos chiquitos. Este, de hecho, la misma vacuna de la influenza está preparada en eso. En eso. Y los últimos experimentos que se están realizando se utilizan mucho, pues los ratones, porque tienen más o menos los mismos genes o la misma cadena de genes. Y, este, y, pues, peor sería tener a un humano sometido a ese tipo de situaciones para salvar a muchos. En este caso, pues, sí, se utilizan los ratones y, pues, se les trata de la mejor manera posible, pero definitivamente es una realidad y que está salvando muchísimas vidas. Sí, porque además debe ser muy interesante todo eso, pero, este, sí, no me, no me quedaba muy claro a mí lo que decía Mix. ¿De qué otra manera se puede usar un producto sin saber si va a hacer daño o no? O sea, yo quiero saber cómo hacen ellos si no usan nada que esté probado dermatológicamente, como dice Mix, que es una palabra que me golpea el cerebro, pero, bueno, entiendo el concepto, ¿cómo, qué, qué productos utilizan? No, pues, andan apestosos todo el día. Sí, los hay, ¿eh? Pero, y, y, este, y hay, y, de hecho, creo que hasta más, hasta ahí, son mucho más baratos que otros, como hay unos que están mucho más caros, o sea, si hay. Sí, y, y, precisamente, donde consigues mucho, mucho de todo esto que se, con lo que se alimentan es en el chiví, ahí en la aredoteca. ¿En serio? Hay un lugar especial donde está todo lo que es para los veganos. Ah, ok. ¿Así dice para veganos, especialmente para veganos? Sí. ¿En el chiví dices tú de en la aredoteca? Sí, aquí de la aredoteca. No, de allá de ustedes. Bueno, allá se consigue más variedad de alimentos que acá. Voy a buscar. Pero sí, sí, este, sí es especial para veganos. ¿La lechuga? La lechuga, sí, no está aprobada dermatológicamente. Fíjate que las verduras, de hecho, hay verduras que, 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 las orgánicas. Ahí también hay una discrepancia. ¿Todo es orgánico? O sea, no sé si me expliques. Arturo, chécate eso, la diferencia de orgánico e inorgánico. Creo que tiene que ver con la manera de, de la siembra, la cosecha. Con la forma en que lo siembran y que probablemente sea que lleva conservadores y un montón de químicos, ¿no? Ya, aparte de… Pero a lo que se refiere exactamente… Ellos usaron el queso orgánico para que esté cultivado sin fertilizantes y aerosoles y todo eso. También hay instituciones que certifican que el producto es orgánico y le ponen una serie de alineamientos al producto. Ahorita, ahorita, ahorita busco los alineamientos exactos. Pero quiere decir, Arturo, eso que, este, que no utiliza nada químico, ¿verdad? A eso se refieren con orgánico. Sí, que no… Los conservadores, ¿no? Sobre todo. Pero muy mal utilizada la palabra. Utilizan otros métodos de riego. Ni pesticidas tampoco, o sea, que no son fumigados. Fíjate, hablando de eso, la sopa está ramen, que es muy socorrida en la gente de bajos recursos y la gente que vive rápido y los estudiantes, todos ellos, porque es muy fácil hacer una sopa con eso. Han estado diciendo que es male, que dura mucho tiempo en el cuerpo. Hicieron un estudio con una camarita que es como una multivitamina, se la toman. La micro. Y hacen la comparación de los ramens que están hechos en casa y los ramens que están… ¿Qué venden? Venden en las cajitas. La diferencia es el conservador, para que puedan durar mucho tiempo en las estanterías. A las dos horas, el ramen que está hecho en casa está ya completamente… Procesado. Procesado. Y el otro pueden pasar cuatro, cinco, seis horas y está entero. Entonces, el estudio que sigue es ver si el cuerpo está haciendo un esfuerzo de más de estar tratando de… De hacer la digestión. De hacer la digestión. Por eso dicen que es plástico. Bueno, que si le cambias una molécula, una sola molécula se convierte en plástico. ¿La margarina? Así es, la mantequilla. La diferencia entre mantequilla y margarina. Déjala en el sol, no se le azarcan ni las moscas ni las… Tienen un elemento que es de petróleo. Por eso prenden el carbón con chetos. Como el chapopote que masticaba yo, señor. A ustedes que no le arrimen un cerillo porque agarra vuelo. Pero fíjese qué curioso, para que vea que… Le da chetos con petróleo y ahí anda gritando. Bien prendido. Por su gusto, él anda pegando el chapopote que qué es. Petróleo. No, pero le iba yo a comentar que… Y no pasaba nada. ¿Por qué es tan famoso ese grupo de los Virgos? Estábamos hablando de los Virgos. Y acabamos hablando de los chetos y del chapopote. ¿Quién sabe quién metió ahí? Porque dermalógicamente… Patita dijo el mejor grupo. Gordito, pero yo te voy a regañar, Gordito. ¿Perdón? Te tengo que regañar, Gordito. ¿Por qué? ¿Cómo que la gente de bajos recursos? Muy bajos. Muy bajos. Sí, cuando tienes… Digo, hay gente rica que le gusta y lo compra. Pero regularmente la gente como nosotros, de bajos recursos, buscas lo más económico. Vas y buscas no por marca, buscas por precio. Sí, porque además de accesible… Están deliciosas. Es barata realmente. Es muy barata. Muy barata. Hay unas caras. Bueno. Y bien deliciosas. Pero esas, esas son muy baratas y muy fáciles de preparar y se usan con mucha facilidad. La que tiene camaroncitos, ¿no? Ándale. Con chilito y limón. Sí. Que por cierto, los camaroncitos que vienen ahí… Parece que son otra marca. No son camarones. No son camarones. No. Es un pedazo de chito. De chapo, pote pintado. Son de ojitos. Me hubieran dejado con la ilusión de pensar que sí son… Pero ya le pone uno limón y ya se le quita todo. Mira, ya para cuando empezaron a hacer impresiones de su cartón ahí donde dice, ¿se puede usted ver creativo y le puede añadir, no sé, pedacitos de jamón o lo que encuentra el tirado ahí, no sé, un brócoli o algo para que agarre forma, ¿me entiendes? Oye, y de estas personas, ¿vegonias, vegonas? Veganas. No son vegoña, palacios. Veganas. Veganas. ¿Qué tipo de utensilios de cocina utilizan para evitar eso? Chopsticks. Porque los sartenes, por ejemplo, que tienen teflón, esos son químicos que estás ingiriendo, los cubiertos con ciertas combinaciones también producen químicos. O sea, ¿cómo le hacen? ¿Usan desechables? ¿El unicel es malísimo para las personas? No les da esa idea, ¿verdad? No me he comido con las manos. A ver, póngame, por favor, un brócoli. Sí, porque hay veces que nos cuidamos de unas cosas, pero descuidamos otras. Yo nada más quiero saber si es así como que yo desconozco, ignoro y quiero salir de mi ignorancia. Habrá veganos que dicen, yo soy vegano de lo que puedo estar seguro y del otro, pues ni modo, ¿verdad? Sí, porque también para saber, podrían que primero informarse. Pues como dice José, como dice Arturo. Vamos a hablarle a Marco Antonio. Hay compañías que certifican. No, alguien, un vegano que nos hable por teléfono y nos explique. ¿Algún hijo de vegano? ¿O algún hijo de vegano? ¿Un sana vegano? No, eso no creo que nos llamen. Pero sí está interesante ese asunto. Ahora, ¿cuál era la diferencia vegano y vegetariano? El vegetariano nomás come verdura. No, y también productos como el queso y eso, que son... Derivados. Derivados. Ajá. La leche. Lácte. Y usan productos dermatológicamente probados, señores. No importa, no tienen esa exigencia en sus... Aunque ahora que hay, por ejemplo, que se está buscando recursos para hacer otra cárcel, pues mejor la gente que está ahí, agárrenla y hagan estudios con ellos, ¿no? Que sirvan para... ¿No? No, ok. Sale más caro, señor. Bueno, déjeme decirles, para que no les vaya a extrañar lo que ocurra cuando yo me muera, señor, yo voy a dar mi cerebro. Es más, si yo pudiera ahorita... Va a estar nueve. Dermatológicamente es correcto. Si yo pudiera ahorita poner mi cerebro en estudio, lo haría. Nada más que desconozco si hay alguien que quiera estudiar con él. Si se puede, no va a dar nada, pues no está usado, ¿me entiendes? Ok, caray. No, señor, está nuevo, es plástico y lo acabo de renovar por completo. Pueden hacer legos. Así es, señor. Legos. Para pasarlo a armar acá. Va a ser bien, ¿eh? Así estaba. No, señor, no lo van a sacar. No. Señora, más difícil agarrar la calabaza completa. Nunca le dijeron en la escuela, dijo, el problema contigo, Selide, está en medio de las dos orejas. Sí, señor, que tengo demasiado desarrollado el cerebro. Sí, muy inflamado. Demasiado desarrollado para ciertas personas. Y estoy viendo aquí en pantalla que también ya va llegando Anita. Ahí está Anita, la más bonita. Anita, la más bonita. Buenas noches, Anita. Muy buenas noches, señor Jorge. Muy buenas noches, Elide, Arturito, Magui y Ernesto, quien esté bien en el programa. Y Che, el Pati y toda la gente linda que nos hace favor de sintonizarnos aquí en el programa. Aquí los estoy escuchando con los veganos y toda esa gente que come cosas, pues, que no son carne, ¿verdad? O que no quieren comer con, que sean productos que vengan, que tengan sangre roja. Sí, que tengan. Cosas así, ¿verdad? Sí, pero es muy difícil, yo creo, ¿no? Bueno, para mucha gente yo creo que nos costaría mucho trabajo para mucha gente cambiar los hábitos. Es que realmente es este, es difícil poder verlo así, ¿no? Porque si, si lo vemos así de que no quieres maltratar a los animales y todo, pues, en el momento que también estás, estás consumiendo las plantas de, de, de esa manera, pues, sí afectas a los animalitos. O sea, porque, pues, te estás comiendo lo que ellos se deben de comer. Sí, efectivamente, también se cambia ahí el asunto de esos famosos, ¿cómo les llaman? El ciclo de la alimentación, o sea, el equilibrio ecológico se rompe porque estás consumiendo cosas naturales, bueno, al menos que las cosechen, ¿verdad? A lo mejor ellos cosechan su propia comida. Si cosechan su propia comida no hay ningún problema porque no están rompiendo ningún equilibrio. Solamente si se lo quitaran, por ejemplo, vamos a suponer que vivan en un lugar en donde hay muchos conejitos y los conejitos se comen las zanahorias y ellos se comen las zanahorias y no les dejan zanahorias a los conejitos. Exacto. Yo conocí una comunidad ahí en California de hippies y, bueno, ellos, ellos tenían esa, esa filosofía y, pues, esa manera de, de, de tener, de, de tener sus propios alimentos, su propia ropa, pan, café, ellos, ellos, ellos no consumían ningún producto que viniera de, de origen animal, ¿verdad? Como huevos o, pero, pues, digo, el pan como lo preparaban, ¿verdad? O sea, no sé. ¿Con qué? Con puré de manzana. Con puré de manzana, dice Maggie. Dale vos a Maggie, please. Lo hacen con puré de manzana. ¿En vez de huevo? En lugar de, no sé. No sé de qué. ¿Cómo haces un pan sin huevo? Sí lo hacen. Pues, alguien, yo necesito que nos hable un vegano. Sí. Porque, ¿cómo hacen el pan sin el huevo? Sí se puede, ¿eh? Espérame. Por decir el pan, lo, muchos lo hacen sin huevo, lo hacen con el, ¿cómo se llama? Esa que hace crecer el pan. Ah, la, este, levadura. La levadura. Y no utilizan, no utilizan el, ese, el producto animal. Pero sí, yo me acuerdo que ellos tenían una comunidad grande, pero eran puros hippies, padrísimo, ¿eh? Muy bonito, te tenían ahí todos sus sembradíos. Ellos mismos creaban su ropa, o sea, también de origen. Sí, exacto. Como los amish, ¿no? Te decía. Eso era parte, ¿no? De la filosofía hippie. Sí. Precisamente. Sí, o sea, muy interesante porque esa comunidad se apoyaban unos a otros, o sea, se ayudan, se apoyan, lo que, lo que ellos, bueno, sí vendían al pan. Sí, llegaba mucha gente a tomar el café, no usaban luz, casi todo era con, pues, con fuego. Lo más natural posible, ¿verdad? Lo más natural posible. Y, pues, ya tenían muchos años. Creo que todavía existe esa comunidad. Y debe de haber todavía por ahí gente que sigue con esa misma filosofía. Anita, aguántanos un poquito, vamos al corte mix y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X-H-N-O-E FM FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza, número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Nuevo Laredo, Tamaulipas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Disfruta con tu familia el tradicional Festival de la Catrina Este sábado 28 de octubre en la Explanada de la Independencia Vive nuestras ricas y coloridas tradiciones y participa en el concurso de Catrina, concurso de altares o en el concurso del Tamal Habrá grandes premios para los primeros lugares Mayores informes e inscripciones en las oficinas de la Dirección de Turismo de 8 de la mañana a 3 de la tarde Gobierno de Nuevo Laredo Más tradiciones, más modernidad Sabemos de lo que eres capaz De los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo Por eso nosotros queremos que te expreses Que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor Exprésate como quieras Con la nueva Ley General de Cultura Juntos protegemos, difundimos y creamos más Cámara de Diputados por México Sexagésima Tercera Legislatura México en tus oídos Un país rico en cultura y tradiciones es México Y para el festejo del 2 de noviembre Patrimonio inmaterial de la humanidad Viajaremos hasta Aguascalientes al Festival de las Calaveras Lula Martín del Campo nos deleitará con la receta de la calabaza en dulce Todo sobre protección civil en caso de desastres naturales Y en la música, Geo Meneses Domingo 29 de octubre a las 10 de la noche en la Hora Nacional Con Patty Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Despacho Contable Chapa Mejorada Ubicado en Reynosa 1212 Presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con la interpretación de la constitución política De los Estados Unidos Mexicanos El artículo 116 En los estados de la República Se ejerce el poder público por medio de un gobernador electo cada seis años Un congreso local establecido por medio de diputados locales electos cada tres años Y un poder judicial que se conforma con los tribunales locales que establezca la constitución de cada estado El 117 ordena que los estados no pueden, por ejemplo, celebrar alianza con otros estados O con el extranjero, fabricar moneda o billetes Prohibir la entrada a su territorio de cualquier otra actividad que sea de competencia federal El 118 tampoco puede, sin consentimiento del Congreso de la Unión Establecer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones Tener tropas permanentes Ni buques de guerra Ni hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera Me despido con un pensamiento de Quique Imani Sabías que lo que pidas con mucha fe Y a esa fe solo le ves el lado positivo Se te cumplirá lo que solicitas Despacho Contable Chapa Mejorada Ubicado en Reynosa 1212 Teléfono 713-1604 Trajo para ti Maravillas de la historia Con Enrique Chapa Mejorada De lunes a viernes a esta misma hora Por Estéreo 91 Una buena costumbre en nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo Regresamos Que bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche Nuestra salud es lo más importante Y también lo es para el Dr. Oscar Crespo Especialista en Neurología para toda la familia Así es Porque tanto hombres como mujeres y niños Pueden tener padecimientos como Infecciones Incontinencia Tumores Cálculos Piedras Enfermedades del riñón Entre otros Somos expertos en cirugías y tratamientos Para la salud urológica Estamos ubicados en Maclovia Herrera y Santos de Goyado Atendiendo todos los días Las 24 horas Comunícate Al 867-713-0505 Dr. Oscar Crespo Urólogo Muy buena noche Muy buena noche es verdad Pues aquí ya de regreso Y efectivamente este tema de los vegetarianos Los veganos La verdad es un poco complicado Pero si sería interesante Don Georgie Don Georgie Déjeme decirle que en este momento ya tengo contacto con Él es Eder Janich Así se pronuncia Espero no equivocarme Él precisamente es vegano Él vive en Monterrey Y pues está en línea con nosotros para Aclarar nuestras dudas Para ayudarnos un poquito a conocer A conocer este Pues no sé cómo se diría Eder Buenas noches Buenas noches Este A conocer sobre la dieta vegana Así es Este Pues sí, mira La dieta vegana es este De alguna manera Llevar una alimentación a base de Plantas y vegetales Este De frutas Que no sea nada de producto animal Y tratar Pues el 100% De no usar Este Vestimenta Que tenga Algún tipo de De piel De este Animal Y este Igual que zapatos Que no estén hechos De origen animal Y en sí pues este Una dieta Está Hecha a base A 100% De plantas Y frutas Ok O sea que No nada más es En el caso De lo que uno come Sino También En el caso De la ropa Lo que uno utiliza Para vestirse O a lo mejor Adornar una casa O X Es así Si bueno Si Nos escuchas Un poco Retirado Un poco lejos Te decía Si te decía Compañero George Mira estamos Con las dudas De saber Lo que utilizan Ustedes Les comentabas Así como tú Dices que No utilizan Productos Dermatológicamente Probados Es correcto O como es esto Así es No utilizamos Productos Que estén Experimentados En animales Como lo que se le llama Vivisección Que pues Hay productos En el mercado Que Muchos de ellos Son muy comerciales Que tienen una base Pues científica Y que están Experimentados En animales vivos Entonces este Rechazamos Todo ese tipo Pues de productos Experimentados En animales Y tratamos De Pues de utilizar Lo más agradable Hacia nosotros Libre de crueldad Y pues también Este En apoyo al planeta Porque también Este Pues ahí Ahorita ya Yo creo que Yo tengo pues 14 años Dentro del veganismo Y este Y pues antes No había mucha variedad De productos Ahora ya es muy Muy fácil Pues este O llevar una dieta Vegana Ya en cualquier lugar Ya se ha hecho más popular Me imagino Vegetarianos O veganos Una pregunta Estás en Monterrey Tú verdad Así es en Monterrey Y en Monterrey Es difícil Es fácil Que tan accesible Es que ustedes Tengan ese alimento Mira este Yo creo que ahorita Este Dentro de hace unos Que sea unos Cinco años Este Se ha dado un gran Pues impulso Un gran crecimiento Este Sobre la dieta Vegetariana Y vegana Porque Yo me acuerdo Que antes Este Pues atendía a personas Yo soy quiropráctico Entonces atendía a personas Y les hablaba un poquito Sobre La dieta vegana Pero les tenía que decir Que Pues yo llevaba Una dieta vegetariana Porque no sabían El término Pues vegano Entonces este Conforme fue pasando El tiempo Y ahora si la gente Este Pues te pregunta Ya si eres vegano O vegetariano Ahora ellos te preguntan Entonces este Pues no es complicado Aquí en Monterrey De hecho Creo que Hay por ahí Este Un estudio De Monterrey Y es Uno de los lugares Especiales Porque hay Una gran cantidad De dietas En un mismo lugar Y no como en otros países Que están regados En diferentes estados Sino que Aquí en el país De México Monterrey Es uno Un lugar Donde hay varias dietas Juntas Como la omnívora Vegetarianos Veganos Hay frutívoros Crudívoros Pues hay varios tipos De personas Que llevan una dieta Pues muy peculiar Chicos ¿Tienen alguna pregunta? Si Yo tenía como 40 Pero a ver si me acuerdo De una Mira A ver A ver si nos escuchas Una de ellas Era Este Los productos Que no utilizan Que han sido Que hayan sido probados Obviamente para la piel Porque es dermatológicamente ¿Qué tipo de productos O los que usan En quien los prueban O como los prueban? Ah ok Este Los productos Que están hechos Que están Ahora en el mercado Y que no están experimentados En animales En que los prueban Me dicen Si o sea Si no hicieron una prueba Antes Para poder Decir que no va a causarle Nada a la piel De los De los veganos En que Otro tipo de situación Se puede probar ¿Cómo lo prueban ¿Cómo lo prueban? ¿Cuáles serían las pruebas Que hacen Para que ustedes Estén Tranquilos De que no les va a causar Algún problema En la piel? Ok Si entiendo Este Pues mira Hay distintos tipos De estudios Yo este Por ejemplo He visto que Se han olvidado También Este Parte de Pues de las culturas Antiguas Donde existía También el chamanismo Y Y todo Ese tipo De De personas O O Hombres Y mujeres Medicina Entonces Yo creo que La gente ahorita Pues Se interesa Por Productos O Que tienen Un tipo De Una base Como de ese tipo Este Como más Relacionada Con Con Personas Que están Pegadas A la montaña O Lo que también Este Son productos Orgánicos Que ahorita Pues está dando Mucho Lo que viene Siendo Lo orgánico Porque Pues también Este Incluso Los vegetarianos Muchos Estamos rechazando De alguna manera O buscando Una alternativa Pues más orgánica Y No O evitar Lo más posible De Frutos Que estén Este Modificados Genéticamente ¿Por qué? Porque pues Es que en sí Todo está conectado Y Y creo que Este Llegando a una Profundidad Este En nuestro Nuestro Cero En nuestra Identidad Este Pues podemos Saber qué es lo que Es apto para nosotros Y que no lleva a ese tipo De crueldad Sí Obviamente Me imagino que Las pruebas A las que se refieren Deberían de ser O son Mejor dicho Las pruebas Que efectivamente Tienen que Lastimar a los animales O causarles O causarles Algún Sufrimiento Pero por ejemplo No sé Me quedo pensando Yo para probarme Algo Para ponerme Algo A lo mejor El vendedor Tenía O tendría Que ver Primero Que a mí No me vaya a causar Un problema En mi salud Yo como persona ¿Verdad? Y si de alguna manera No lo prueban En alguien O en algo Pues no pueden Tener esa seguridad Yo supongo O quiero pensar Que sí debe de haber Otro tipo de pruebas De manera Pues más No sé si científicas O naturales Esa era En ese sentido Era mi pregunta Porque efectivamente El tema Del veganismo Sí lo veo yo Como Como muy Este Pues no es No es nuevo Pero mucha gente No lo No lo conocemos Y es más fácil pensar Como vegetal Vegetarianos Que Ah ok No comen Nada de carne Y este Y es muy sencillo eso Pero ya lo que Nos comenta usted Pues aparte de que Me suena muy Muy interesante Pues sí la verdad Es de que Este Me causa un poquito De más 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 sorpresa Digamos El El pensar O el tratar De pensar Cómo es que hacen O llegan a toda Esa Conclusión ¿Verdad? De decir No utilizo calzado Que esté hecho A base De producto Animal Entonces a lo mejor Me quedo pensando Tendrían que usar A lo mejor Algo de producto Textil O Algo de producto Este Plástico Bueno el plástico A lo mejor Tampoco ¿Verdad? Entiendo Pues sí O sea Este Yo creo Yo creo Que hay Gran variedad De productos Que tiene Ahorita Pues últimamente En estos últimos años Este Ya tenemos Otras alternativas ¿No? Ya no es Como que Necesario El utilizar Pues productos Experimentados En animales O productos Que pues Este Afecten A nuestro planeta Yo creo Que este En sí El ser humano Pues tiene La capacidad Y este Desde siempre De pues De tener acceso A diferentes Productos Pues que son Totalmente Biodegradables O Pues este También de origen 100% natural Este Y sí Hay muchas pruebas Distintas Este No tienen que ser Específicamente En animales También porque Pues hay muchos Productos que ya Están en el mercado Y no pasan Por ese procedimiento Eder ¿Cuál sería Una de las diferencias Que tú dirías Más marcada De un Vegetariano A un Vegano? Pues este Un vegetariano Es una persona Que Que pues este Consume Le llaman Ovolactovegetariano O Lactovegetariano Que es una persona Que Que pues Utiliza Productos Como Leche Quesos Huevo Entonces El vegano Pues es totalmente Apegado A lo natural No utiliza Pieles Ni Tenis Con piel Este O zapatos Con alguna piel O Alguna prenda De vestir Con origen animal O Este O productos Ya sea de limpieza Que Son los que más Suelen estar Experimentados En animales En animales Pues este Pues algo Ya completamente Natural Ya sea de limpieza De higiene O Este O En si su dieta Pues es totalmente Libre De De algo animal Como huevo Leche Lácteos Este Quesos Todo eso Consideras Alguna edad Determinada Para que Alguna persona Joven Adulta Tome esa Decisión De cambiar De una vida Común A ser una persona Vegana Mira Yo si Este Creo que Cualquier persona De cualquier edad Este Puede Apegarse A la dieta Vegana Siempre y cuando Se informe Muy bien Sobre Lo que Le podría ayudar Relacionado Al tipo De vida Que Que tenga Este Ya sea un deportista Ya sea una persona Este De oficina Ya sea Alguien Corporativo Este Ya depende De sus necesidades Es la dieta Que puede tomar Pero Totalmente Veganos Este Se pueden hacer A Yo creo que A una edad Muy temprana Incluso Ya hay Hasta Fisiculturistas Veganos O hay Niños de nacimiento Veganos O sea Ya la dieta Pues en sí Nos ayuda Totalmente O sea Yo soy una persona Que tiene 14 años Dentro de esta dieta Vegana Y Es No utilizo Por ejemplo Este Algún Producto Para mi salud Porque Este No Lo necesito O sea De una persona Que no se enferma De dolor de cabeza O de diarrea O de problemas Este Como más grave Entonces Este Me mantengo sano Con esa dieta Y seguramente Hay muchas personas Que pueden mantenerse sano Yo también Acabo de terminar Mis estudios En iridiología Entonces Me doy cuenta Que Que en sí Pues este Los órganos Se mantienen Pues este Funcionando Al 100% Con una dieta Vegana La alimentación Creo que Una de las Cosas muy importantes Es la proteína De qué manera La sustituyen Ustedes La proteína Este Se puede conseguir A base De vegetales Yo creo que Hay que informarnos Muy bien Sobre Pues este La dieta Vegetariana Y todo lo que contienen Las plantas Porque Pues cada vez Están descubriendo Más los lazos Que tienen Como que En cuanto al lenguaje De la naturaleza De las plantas De cómo se comunican Las plantas De cómo ellas Este Cómo ellas Contienen Lo necesario Para nuestra salud Y para Nuestra integridad física Y también Este Pues en sí Las proteínas Se pueden conseguir Hasta del aire O sea Hay estudios Muy viejos Que Que te hablan De personas Por ejemplo Que existen ahora Que se llaman Pranistas Y son personas Que no consumen Este Nada físico Entonces Y ellos pueden Estar Están vivos Y no No necesitan Comer una manzana O sea Ellos ya absorben La energía pura Entonces Yo creo que Son como que Nosotros consumimos Energía Y al fin y al cabo La Por ejemplo Los omnívoros Consumen esa energía Un poco más densa Que la carne Es más pura Más Más densa Entonces Los vegetales Son más blandos Y pero Al fin Es energía Y ya todavía Los panistas Ya se lo consumen De manera directa Y pues Si ellos Pueden vivir Tranquilos Y sin enfermedades Porque Nosotros No podríamos Estar así Llevando una dieta Pues realmente Humana Entonces Entonces esto Tú recomendarías Que para Tomar esa decisión Deberían de estar Muy bien informados Así es Yo creo que El mejor Este Respaldo Que podamos Tener Es Pues la información ¿No? Y este Y estar Y estar ahí Al tanto De Que es lo que También Nuestro cuerpo Nos Nos está pidiendo Porque Este Pues el cuerpo También tiene Su lenguaje Y va a haber Momentos Una naranjita O unas manzanas O el dejar De comer Carne Pues yo creo que Parece que Tenemos Tiene Eder Una llamada Si como que Está muy insistente ¿Verdad? Gracias Eder Muchísimas gracias Eder ¿Nos escuchas? Yo creo que Ya tomó La otra llamada Mix Nos Nos habrá dejado En espera Pues déjenme Comentarles Que A lo mejor Fue por unos tacos De brisket Claro que no Él Él se encuentra Ya se nos cortó La llamada Bueno Él se encuentra En Monterrey Es De cabrito Él No Claro que no Él es Amigo Compañero De una de mis hijas Las que le comentaba A quien le mando Muchos saludos Por cierto Muchos besos A Ixchel Mi hija mayor Este Ella el día de mañana Va a cumplir años Así es que te mando Muchos besos Mi amor Ahí estás Con Eder Nos estás escuchando Te mando Muchísimos besos Ojalá que Mande Desde aquí le mandamos Una felicitación Claro que sí Por favor Cumple mi pequeña Eh Hija mayor El día de mañana Va a cumplir años A ver Pequeña o mayor Decídete Mi pequeña hija mayor Ok Mi primer solecito El día De mañana Cumple años Ixchel Angélica Nájera Ábalos A quien le mando Todo mi amor Esperando que se la va a pasar Muy bien Yo sé que sí También es vegana Por ella Por ella Empecé yo a conocer Ese tipo de cambio De vida O sea que sí Que créanme Que es complicado Es complicado Cuando en casa Desde Desde niña Acostumbrados a comer Todo esto Por eso le preguntaba Yo a Eder Esa cuestión De en qué momento Es Qué tan difícil Es tomar esa decisión Para hacer ese cambio Precisamente por eso Porque De pronto A los 16 años A una de mis hijas Se le ocurre Empezar con esta nueva dieta Entonces sí te cambia la vida Te cambia La vida En cuestión De que tienes Necesitas Te piden el apoyo En este caso Me pidió a mí el apoyo Para poder cambiar Ese estilo de vida Y llevar esa dieta Entonces sí Necesitan estar Muy bien informados Asesorarse Ojalá que ahorita Podamos contactar Con Eder Y que nos pueda dar Algún teléfono Para podernos comunicar Y pues que nos den Información En caso de que alguien Decida Tener este Este Cambio De De dieta Pues sí Efectivamente Este Mix Es Es importante Como yo les decía Pues cuando no conoces Mucho de la información Pues hay que ponerse A A A A A A A investigar Sobre todo Porque Pues la salud Es muy importante Y no funciona Señor Georgie Como por ejemplo Dejar que el cabrito Se coma la Hierbita Y luego tú te comes El cabrito No funciona Si no eres Vegano tú A ver A ver Perdón señor No le escuché Al principio Si usted deja Que el cabrito Se coma la hierbita Y luego usted Se coma el cabrito No funciona Así como Vegano Yo creo que sí Sí funciona Técnicamente Yo creo que sí Porque dermatológicamente Está probado Oigan No sean traviesos ¿Por qué? Ya está con nosotros Otra vez Eder Para sus Comentarios finales A ver si tienen Alguna duda Con él Pues Arturo Arturo está preguntando Algo A ver A ver Eder Te van a hacer Una pregunta Espero Este Comprendas A mis compañeros Sí Donde quiera Hay personas Que están interesadas En esto Adelante Arturo No, no soy Hazle la pregunta Tú dile Que si dejas Que si el cabrito Se coma la hierba Y tú te comes El cabrito ¿Funciona Como vegano? Creo que está muy Se escucha muy lejos A ver Don Georgie Mande Dice ¿Cómo está? Sí la pregunta Es así Muy sencilla Si por ejemplo Yo tengo un cabrito Y le doy de comer Muchas hierbitas Y verde Muy fresca Muy De la mejor manera Cultivada Y luego yo me como El cabrito Que si no funciona Así como Así ya soy vegano Porque estoy comiendo Algo De alguna manera Alimentado De manera natural Me dicen que Una persona Este Que tiene un cabrito Le da de comer Sacate Y se come El cabrito Y él dice Que se está comiendo Algo natural Sí o sea Porque está alimentado Naturalmente De la manera Que está alimentado Esa es la pregunta Que nos están haciendo Aquí para usted Pues este Yo creo que En sí Dentro del Que si eso es vegano Pues no es Sí que se aplica Pues puede ser Que sea natural Pero pues este Dentro del veganismo No está No aplica Como vegano Eso Aunque haya Haya estado Alimentado Yo creo que Que este Pues definitivamente No aplica Como vegano Este Pues ya estás Ahí De alguna manera Pues estás comiéndote Directamente Pues al animal Este Habría que ver Cómo está De salud Esta persona Que preguntó No se alcanza A escuchar Nada Este Georgie Está enfermo El que preguntó Si está muy enfermo En este momento Muy enfermo De la cabeza Por cierto Pues este Yo creo que La salud Nos dice a todos Y Pues De alguna manera Va Este Ya Yo creo que ya empezó Este Este tipo de dietas Y la La gente cada vez La está conociendo más Acá por ejemplo En Monterrey Que viene siendo Un Este Un estado Pues muy carnívoro Pues ya Ya hay Incluso hay un Un grupo Que se llama Vegetarianos De Monterrey En el que hay Más de 14 mil Personas En Nuevo León Se refiere usted Así es Nuevo León Perdón Muy bien Si no Yo estoy seguro De que debe De haber Mucho En todo El país Y en Muchos Lados De hecho Empezamos Esta Esta plática De los Veganos Hablando De gente Que ni siquiera Es de México Y que se Dedica Tanto A esta Situación Sobre todo También Por la Protección Contra El abuso Digamos O como usted Dice El maltrato De los animales Entonces Pues si De ahí Resaltó Todas estas Dudas Y por ejemplo Usted me dice Que Otra pregunta Que tenemos Aquí De alguien Es que Por ejemplo La gente Es muy Muy sana Digamos La salud Mejora mucho Con este tipo De dieta Por ejemplo No utilizan Ya No llegan A utilizar Ya medicinas En caso De antibióticos O Algo que Este hecho A base Precisamente De a lo mejor Hormonas Animales O De cuestiones Que tengan Que ver Con eso Si Pues este Yo Yo creo Que si Hay Seguramente Personas Que Puedan Necesitar Ayuda De medicamentos Porque pues Este También Depende De nuestra Genética Hay Hay personas Que Nacemos O que En si Nacen Con algún Este Una deficiencia En algún Órgano Pero pues Ya sabiendo Que es lo que Tú le podrías Dar Para alimentar Ese órgano Que La mayor De las cosas Que pueden Ayudar Al Al cuerpo Humano Son vegetales No son Nada Animales Entonces Una Una persona Que Se hace Vegana Yo creo Que Tiene Muchos Cambios Este Significativos En su Cuerpo Positivamente Hablando De concentración De energía Este De También De Si trae Alguna Un problema De alergias Problemas De cáncer Incluso O sea Ya enfermedades Muy pesadas Yo Fui una persona Que también Practicó Artes Marciales Mixtas Estuve Dentro Del MMA Entonces Yo a veces Me Consumía Pocos Vegetales Y iba A entrenar Y Es un Entrenamiento Pues Este Perdón 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 Mi ignorancia El MMA Es como El M16 O algo Así Que Es MMA Perdón MMA Es Este Mix Marcial Art Que viene Siendo Las Artes Marciales Mixtas Por Ejemplo Los De la UFC Ah Ok Gracias Eder Pues Por último Agradecerte Mucho Tu Llamada No Se Si Nos Puedas Dar Algún Teléfono Donde La Gente Que Está Interesada Comunicarse Contigo Alguna Página O De Alguna Manera Que Puedas Darle Algo De Información Si Yo Creo Que Pueden Buscar Este En Los Grupos De Facebook Que Se Llaman Vegetarianos De Monterrey Ahí Hay mucha Gente Que Que Está Dentro De Todo Esto Y Puede Resolver Dudas Incluso De Preguntar Sobre Algunos Productos Si Están Contienen Algo Animal O Si Tienen Alguna Manera De Hacer Un Platillo Que No Es Vegano Y Transformarlo En Vegano Hay Gente Que Comparte Recetas Entonces Todo El Tiempo Está Compartiendo Esa Información Entonces Estaría Bien Que Le Echaran Ahí Una Ojeada Una Vista Para Que Pudiéramos Estar Más Informados Sobre El Tema Le Agradecemos Mucho Señor Eber Gracias Eder Te Un Favor Dale Un Fuerte Abrazo A mi Hija A Ixchel Te Agradezco Mucho Que Nos Hayas Compartido Esta Noche Esto Que Desconocíamos Pues Muchísimas Gracias Eder Apapáchame A Ixchel Que El Día De Mañana Va A cumplir Años Me Imagino Que Ya Ya Lo Sabes Así Es Que Dale Un Beso Muy Fuerte De Mi Partida Que Está Buenas Noches Chicos Nos Vamos A Una Pausa Y Regresamos No Se Vayan Vamos A Un Corte Y Regresamos Estéreo 91 Una Buena Costumbre En Radio X H N O FM 91 3 Estéreo 91 Con 50.000 Watts De Potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora Afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una Buena Costumbre En Radio El Patio De San Miguel Cafetería Un Espacio Agradable Cómodo Lleno De Color Ven Al Patio De San Miguel Ensaladas Panini Nuestra especialidad En pollo Carne Y Pescado Permítanos Consentirte Con un Buen Trato Un Rico Y Saludable Sabor El Patio De San Miguel Cafetería Degollado 2414 Estrena Con Glamour 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 Renta y Venta De Vestidos De Fiesta En Avenida Guerrero 2311 Y su teléfono 719 3790 En Nuevo Laredo Danos Danos like En Facebook Puedes Contagiarte De Influenza Y contagiar A los demás En cualquier Parte Por eso Es importante Vacunar A niños De 6 Meses A 5 Años Adultos Mayores De 60 Años Embarazadas Personal De Salud Y personas Con Enfermedades Crónicas No Controladas La vacuna Es segura Y gratuita Infórmate En www.gob.mx Diagonal Salud Secretaría De Salud Gobierno De La República Este programa Es público Ajeno Cualquier Partido Político Queda Prohibido El uso Para fines Distintos A los Establecidos En el Programa En el Instituto Nacional Para la Evaluación De la Educación INEE Y con La Participación De Los Maestros Realizamos Estudios Investigaciones Y consultamos A expertos En la Materia Para replantear El proceso De evaluación Del desempeño Docente Haciéndolo Más cercano Al contexto De los Maestros Y fortaleciendo Su formación Continua Con la Evaluación Docente Contribuimos A la Construcción De una Educación Sólida Y de Calidad Para Todos Evaluar Es Para Mejorar Instituto Nacional Para la Evaluación De la Educación www.ine.edu.mx Puedes Contagiarte De Influenza Y Contagiar A los Demás En Cualquier Parte Por Eso Es Importante Vacunar A niños De Seis Meses A Cinco Años Adultos Mayores De 60 Años Embarazadas Personal De Salud Y Personas Con Enfermedades Crónicas No Controladas La Vacuna Es Segura Y Gratuita Infórmate En www.gov.mx Diagonal Salud Secretaría De Salud Gobierno De Próximas Elecciones De 2018 Capacitaremos A más De Un Millón Cuatrocientas Mil Personas Que Contarán Los Votos De Las Y Los Mexicanos Trabajar Como Supervisor O Capacitador Asistente Electoral Es Poner Mi Granito De Arena Para Seguir Construyendo El México Que Quiero Únate Y Participa En La Organización De Las Elecciones Del Primero De Julio Porque Mi País Me Importa Te Invito A Trabajar En Este Gran Equipo Infórmate En INE.MX Instituto Nacional Electoral INE Regresamos Que Bueno Que Sigues Con Nosotros En Radio De Noche A Ver Pilpis Por Que Mataste A Tu Mujer Ah Esa Noche Que Llego Me Dice Jesús Mira Nada Más Como Vienes Ah Y A Poco Nada Más Por Eso La Mataste Pues Es Que La Única Las Día De Veras Ya Estamos En Norte Raza 8919 Santarío 956 568 872 Háblanos Y Pasa Por Ellas 956 568 872 La Única Las Inconfundibles Pues Ya De Regreso Por Acá En Radio De Noche Y En El Siguiente Segmento Quisiéramos Saber Arturo Andas Por Ahí Bueno Por Ahí No Arturito No Yo me imagino Que aún Está Iba a ser Algo Pero Patita Estarás Por ahí Claro Ah Perdón Por ahí No Ya me regañaron Dos meses Estará Usted Disponible Bueno Traemos Un Un misterio El día De hoy Este Acerca De Cómo Utiliza La La Publicidad Dos Estrategias Bien Importantes Y Usted Pues Me va Comprender Mucho En En El Sentido De Los Jingles Y Lo Que Son Este Bueno La Diferencia Entre Los Eslogans Y Los Jingles Es Muy Importante La Diferencia Porque Un Eslogan Es Una Frase Que Comunica Y Más Que Nada Para El Posicionamiento De Una Marca Recomienda Cómo Utilizarlo O Puede Ser Un Lema Y El Jingle Es Un Canto Generalmente Acompañado Con Música Que Identifica El Posicionamiento De La Marca Esto Lo Traigo A Colación Porque Hay Una Una Aplicación De Spotify Que Si usted La Quiere Utilizar Es Gratuita Pero Primeramente Le Dicen Que Los Próximos Treinta Minutos Los Va A Escuchar Gratis Gracias A Y Patrocinado Por Y Le Ponen Un Jingle Y Hay Uno Muy Bonito Que Dice Quítale Lo Aburrido Ponelo Divertido Es Puro Tomate Lo Que A Mí Me Late Apachurra Empuja Ponelo Divertido Es Capsub De La Es Puro Tomate Y Este Un Jingle Tan Sonado Y Tan Llega Un Momento En Que Lo Empieza Uno A Traer En La Mente Aparte Si Usted Lo Está Viendo En Una Aplicación Como Un teléfono Aparece Un Pequeño Videito Con Yes Charlie Brown Y Snoopy Los Que Están Utilizando El Catsup En Sus Hamburguesas Y Pues Va Un Dirigido Principalmente A La Clase De Las Generaciones Baby Boomers Los X Y También A Lo Que Son Los Millennials Que Son Todos Aquellos Que Tienen El Gran Poder Adquisitivo En Este Momento Entonces Le Ponen En La Cabeza Prácticamente El Producto Cuando Usted Va A La Tienda Pues Se Acuerda Y Le Quiere Poner Lo Divertido En Capsule De La Costeña Que Es Puro Tomate Entonces La La Diferencia Entre Estos Dos Que Es Algo Muy Cotidiano Que Lo Vemos Día A Día Pues Este Son Son Muy Muy Divertidos Y Los Asociamos De Mucho Mucho Tiempo Este Con Nosotros Por Ejemplo Lo Que Son Los Eslogans Que Son Esas Pequeñas Frases Chiquititas Por Ejemplo Nike Nike Tiene Una Muy Certera De Ejemplo El Logotipo De Nike Es Es Asertivo Es Está En El Caso De Coca-Cola Que Destapa La Felicidad Pero Anteriormente Coca-Cola Tenía Un Jingle Ahorita Lo Ahorita Lo Vamos A Mencionar El Otro Eslogan Que Tiene Por Ejemplo Johnny Walker Es Keep Walking Que Quiere Decir Sigue Caminando M&M's Que Se Derriten En Tu Boca Y No En Tus Manos Son Esos Chocolatitos Por Ejemplo También El Otro Eslogan Fuerte Puede Ser El De Energizer Que Sigue Y Sigue Y Sigue El De L'Oreal Si Todos Lo Recuerdan Es Un Pequeño Lujo Pero Creo Que Lo Valgo Este También Está El De Sabritas Por ejemplo Sabritas Un Eslogan Tan Bonito Como A Que Nadie Puede Comer Solo Uno O Solo Una Y Dentro De La Sabritas Estaba Un Jingle Que Era De Churrumais El Churrumais Era Una Cancioncita Que Era El Jingle Era Churrumais Con Limoncito Tiene Mucho Más Sabor Churrumais Con Limoncito Y Ese es Un Jingle No Era En Si El Eslogan Pero Sabíamos Que Churrumais Tenía Limoncito Es Son Varios Los Los Eslogans Por Ejemplo Cuando Son Partes Muy 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 Fuertes Para Marcar Una Campaña Lo Que Viene Siendo El Marketing O Lo Que Viene Siendo El Advertising Que Son Por Ejemplo Cuando Vamos A Adquirir Un Producto En Base A Una Marca Que Ya Fue Promocionada O Que Ya Nos Encantó Desde El Momento En Que Nos Estuvieron Platicando Y Describiendo A Lo Largo De De Marcas Y Sabores Después De Probarlos Ya Nos Vamos Familiarizando Con Con Las Marcas De Las Mayonesas Nos Vamos Asociando Con Los Catsups Con Las Mostazas Y En fin Llega Un Momento En Que Usted Ya En Automático Va Y Adquiere Los Los Productos Los Eslogans También Se Utilizan Muchísimo En Las Campañas Políticas Hay Quienes Agarran Un Tema Y Van En Pro De Cumplir En Parte De Lo Que Viene Siendo La Misión De La Campaña Incluyen Ese Eslogan Hay Un Ex Gobernador De Tamaulipas Que Tenía Una frase Muy Muy Fuerte Muy Buena Lástima Que No No La Atendió Pero Era Una frase Que De Muchas Mamás Podrían Utilizarla Con Sus Hijos Y Es Échenle Muchas Ganas Y Pórtense Bien Hay Varios Eslogans Fuertes Que Que Han Marcado La Diferencia Y Que Son Parte Incluso De De Pequeños Discursos Y Que Se Van Prolongando Como Aquel De I Have A Dream O Yo Tengo Un Sueño Y Son Pequeños Eslogans Que Se Vuelven Parte Integradora De No Nada Más De Productos Sino Parte De De La Promoción De La Misma Persona Fíjense Vemos Muchísimo En Arcanaza En Radio De Noche Y Es Una Colaboradora De Estereo 91 Y Me Refiero A Auri García Auri Desde Muy Chiquitita Era Una Nena De Primaria Ella Tuvo La Inquietud De Proveer Lápices A Niños De Situación Que No Podían Adquirirlos Nuevos Y O Colores Entonces Ella Implementa Una Campaña Que Tenía Un Eslogan Muy Bonito Se Llamaba Lápices Y Colores Para Ser Mejores Un Eslogan Muy Fuerte Una Campaña Muy Fuerte Desde Desde Muy Chiquitita Yo Recuerdo Eso En Estereo 91 Y Ella Se Daba La Tarea De Buscar Este Contribuciones Aquí Allá Para Proveer A los Niños De Que Tuvieran Esos Colores Nuevos Esos Lápices En Épocas De Inicio De Lo Que Venía Siendo El Período Escolar Y Así Vamos Viendo Que Nosotros Podemos Podemos Tener Nuestro Nuestro Eslogan Nuestra Propia Palabra Fuerte Por Ejemplo En Radio De Noche Se Tiene Una Una Que Es Muy Fuerte En El Sentido De Que Somos El Reflejo De Tu Curiosidad De Ese Es Un Eslogan Muy Marcadito Muy Fuerte Muy Provedor De Lo Que Es La Curiosidad Tanto De Los Colaboradores Como Nosotros Y De Ustedes Que Nos Que Tan Amablemente Nos Hacen Favor De Llegarnos Con Sus Dudas Y Participar Con Nosotros Los Jingles Pues Los Jingles Esas Cancioncitas Se Nos Quedan Grabadas Por Muchos Años Y Por Muchos Tiempos Y Y Fíjense Díganme Si no Si no Se Acuerda De Coca Cola Por Ejemplo Que Decía Quisiera Al Mundo Darle Hogar Y Llenarlo De Jóvenes Formados En Una Formación Como Un Pinito Y Traían Una Vela Encendida Y Cantaban Esa Canción De Darle Al Mundo Un Hogar Y Llenarlo De Amor Sabritas Decía Siempre Cuando Inició Sabritas De Todos Sus Productos El Favorito Pues Eran Las Papitas Y Salían Con La Niña Comía Y No Paraba De Comer Porque Decía A Que No Puedes Comer También Pues El Jingle Del Fuerte Que Era Estaban Los Tomatitos Muy Contentitos Y Llegó El Verdugo A Hacer Los Jugos Estaba El De Carta Blanca Que Fue Muy Famoso En El Mundial Del 86 Y Por Dos Motivos Ahí Porque El Anuncio Era Muy Visual Era Una Chica Preciosa Con Una Pequeña Camiseta Con El Logo De La Carta Blanca Y Quien No Se Acuerda Del Chiquitibum A La Bim Bomba E Inmediatamente Venía A nuestra Cabeza Lo Que Viene Siendo El Logotipo De Carta Blanca También Pues Hay Unas Medios Atrevidonas Como Es En El Caso De Vermox Vermox Es Una Marca Que Se Dedica A Hacer Un Cincamento Para Que Se Expulsen Las Lombrices Entonces Es Un Jingle Que Que De De La Colita En Una De Es Tienes Lombrices Y Sin Embargo Fíjense Que A pesar De Ser Una Carga Fuerte En El Sentido De Lo Que Estaba Comunicando Se Quedó En La Mente De Muchos De Nosotros Ahí Tienen Por Ejemplo A Dubalín Que Dubalín Definitivamente No Lo Cambian Por Nada Está Fabuloso Que Mira Como Limpia Mi Fabuloso Porque Todo Queda Fragante Y Oloroso Y Pues Así Nos Van Cayendo A La Mente Muchísimos Muchísimos Como Quienes Veíamos A Chabelo Y Veíamos Aquellos Triciclos Tan Fuertes Que No Me Negarán Que Luego Se Viene A La Mente El Apache Que Duran 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 Y Lo Mismo Salieron Unos Pequeños Zapatitos Que Fueron Muy Populares Los Bubble Gummers Que Uy También Tenían Su Propio Jingle Y Fueron Surgiendo Muchísimos Ahí Está Por Ejemplo Pinol Pinol Es Un Producto De Limpieza Que También Dice Pinol Pinol Aromatiza Limpia Y Desinfecta Entonces Nosotros De Alguna Manera Ya Asociamos Y Vamos Al Área De Que Necesitamos Un Producto Para Desinfectar Para Limpiar Y Que Huele Bonito Pues Ahí Está El Pinol Y Así Cotidianas Como Son Los Eslogans Y Los Jingles Son Tan Cotidianos Que Nos Mueven A La Compra Y Ya Nos Vamos Como Quien Dice Nos Vamos Con Un Conocimiento De Causa Como Unos Verdaderos Consumidores Conocedores Del Producto Porque Previamente Ya Lo Estuvimos Cantando Gracias Muy Padre Patita Fíjate Que Efectivamente Todo Eso Pues Es El Objetivo Es Como Bien Dices El Vender Algo El Vender Un Producto El Promocionar A Alguien El Promocionar Algo Y Efectivamente Hay tantos Tantos Jingles Y Eslogans Sobre todo En esta Situación De Los De Lo Que Venden Que Uno Aunque Nunca Crea A lo Mejor Lo Que Le Dicen Pero En Automático Se Acuerda Uno De Las Cancioncitas Y Lo Tiene Uno En Mente Siempre Está Muy Se Utiliza Como Dices Como Bien Dices En Marcas De Productos Tanto De Consumo De Alimentos Como De Incluso Ropa Perfumes Productos De Belleza No Sé Hay Muchísimas Cosas Y Creo Que Es Algo Que Realmente Ha Marcado Mucho Lo Que Ha Sido La Parte De La Cultura De La Humanidad Desde Que Hay Estos Medios De Comunicación Y Si Efectivamente Sobre Todo En Los Productos Que Mencionaste A Mí Me Vinieron A La Cabeza Algunos Este Por Ejemplo El De Gansito A Mí Me Encantaba El Que Decía El Gansito Recuérdame Recuérdame Ese es Un Eslogan Exactamente Muy fuerte Y Que Efectivamente Nada Más Con La Pura Palabrita Recuérdame Y A lo Mejor Si Veía Uno La Tele Verdad Pues Veía Ahí El Logotipo Del Gansito Ahí Y Pues Si Era Fabuloso Y Había Muchísimos Hay Muchísimos Está Muy Interesante Tu Tema Patita Muchísimas Gracias Y Este Pues Vamos A ver De Qué Más Nos Acordamos Porque Yo Creo Que En Casa Mucha Gente Ahorita Incluso Hasta De La Infancia Se Acordó Fíjese Que Hubo Un Tiempo En Que Reciclaron Un Un Anuncio De Coca Cola De Los Años 50 40 O 50 Cuando Más Bien 50 Cuando Ya había Finalizado La Guerra Coca Cola Tenía Un Anuncio Con Un Marinero Que Es Una Canción En Inglés Que When You're Smiling Creo Que La Es Es Una Canción Creo Que Es Armstrong El Que La Canta When You're Smiling The Whole Smile Of You Que Cuando Tú Sonreís No Lo Recuerdo Yo Ese Patita Era Bueno Y Cuando La Veíamos Acá En Español Me Tocó Verlo En El Cine Incluso Salía Cuando Tú Sonríes Cuando Tú Sonríes Y Salía Un Perro Él Traía Una Coca Cola Y Este Y Él Se Sonreía Volteaba Y Veía Alguien Y Sonreía Y Le Regresaban La Sonrisa El Perro También Hasta Lo Veía Y Se Le Veía Y Ese Era Un Jingle Tiene Tiene La Canción Este Está Es Este Es Reciclado De Los Años Cincuentas Que Fue Una Una Campaña Que Era Cuando Se Les Daba Mucho Mucho El Hecho De Que En Radio Por Ejemplo Se Le Daba Lo Que Es La Canción El Y Se Usaban Este Coros De Señoritas Tres Señoritas O Cuartetos O También Este Jóvenes Y Y Normalmente La Mayor Parte De Los Anuncios Era Con Eran Musicales En Aquellos Tiempos En Este En Los Años Cuarenta Cincuenta Se Usaban Mucho Los Jingles Y Después En Los Sesenta Continuaron Y Lo Vemos De Alguna Manera En La Serie De Mad Men Este En La De Los Chicos De Madison Que Realmente Si Existieron Y Vimos Como Pues Por Fortalecer Una Campaña Y Volverla Robusta Y Lo Suficientemente Llegador Al Público Se Usaban Mucho Los Los Jingles Pues Es Increíble Perdón Georgie Que Teniendo La Receta De Cómo Se Te Puede Quedar La Información Para Siempre Porque Esto Bien Dice Patty Es Algo Que Recordamos Acuerda De Anuncios Desde Muy Pequeños Yo Me Acuerdo Por Ejemplo Antes De Que Fuera El Vick Era El 666 Y También Tiene Su Caciosita Bueno A Lo Que Voy Es Que Este Tipo De Anuncios Están Trabajados Con Programación Neurolingüística Se Van Directamente Al Cerebro Y Quedan Grabados Coca Cola Pepsi Y Todas Es Empresas Grandes Utilizan Este Tipo Estando En Las Tiendas O Estando Donde Esté Puedan Escuchar Elegirlos Elegirlos Exactamente Entonces Bueno Esa es La Receta Y Lo Increíble Es Que En La Escuela Todavía No Entendamos Que Tan Fácil Es Que Los Niños Aprendan Si Nada Más Les Cambiamos La Fórmula O O O Estar Sentado En Un Pupitre Escuchando A Una Persona Viendo Información Las Etapas O Todos Los Procesos Neuronales Que Tiene El Cerebro Para Aprender Y Una De Las Etapas Más Importantes Pues Son Las Emociones Y Lo Que Las Canciones Hacen Es Mover Las Emociones Entonces Cuando Tú Le Pones Letra Musical A Algo Le Pones Ritmo A Una Letra Tan Sencilla Como Los Jingles De Los Que Hablas O De Los Eslogan Que La Gente Recuerda Esos Eso Mismo Deberíamos O Podríamos Hacer En Las Clases Y No Necesitaríamos Que Los Niños Se Rompieran Tanto La Cabeza Para Aprenderse Por Ejemplo Los Artículos O Las Preposiciones O Palabras Difíciles En Inglés Si Les Pones Juegos Que Lleven Una Canción Hay Maestros Que Se Dan A La Tarea De Que Los Pero Seguimos Sin Cambiar Nuestros Procesos En Casa Sabemos Que Inconscientemente Sabemos O Nos Damos Cuenta Que Las Canciones Tienen Una Función Bien Importante Las Letras De Las Canciones Tienen Una Función Bien Importante En El Comportamiento De La Gente Y Con Todo Y Eso Les Permitimos A Los Muchachos Que Escuchen Letras Que Son Dañinas En El Comportamiento Que Mandan El Mente Y Eso Lo Único Que Está Haciendo Es Mandando Un Mensaje Al Cerebro De Cuáles Son Las Cosas Que Te Interesan O Cuáles Son Las Cosas En Las Que Estás Prestando Atención Entonces Bueno Nos Hemos Dado Cuenta A través De Los años Fíjate Tú Traías Un Anuncio De Los años 50 De Cuántos Años Estamos Hablando Y Seguimos Cometiendo Los Mismos Errores A Nivel De Escuela A Nivel Educativo Cuando Sabemos Que Esto Pega Porque Está Comprobado Si Pero Además Sabes Que También Lo Que Pasa Es Que Son Varias Situaciones En La Música Pues Está Por Un Lado La Música Por El Lado La Letra Y Aquí Pasan Dos Cosas La Letra Puede Ser Interesante De Dar Un Buen Mensaje O No Muy Pegajosa Y Te Vas A Acordar Inmediatamente Y Desgraciadamente Que Yo Creo Que Es Así El Cerebro Va Registrando Junto O Todo Lo Va Aceptando De Alguna Manera Y Pasa Mucho Por ejemplo Yo Recuerdo Que Comentaba Patita De Esos Anuncios Es El Mejor Ejemplo Cuando Uno Tenía Que Forzosamente No Estar En La Televisión Sino Escuchando La Radio Pues Ay no Puede Ser Hace Cuánto Fue Ya Tiene Muchísimo Yo Creo Que Muchísimo Más Muchísimo Más O sea De Los 40 50 Es Fácil Y Así Hay Muchísimos Imagínate Imagínate Lo Que Tú Podrías Lograr Como Radio Con Lo Que Tú Podrías Lograr Poniéndole A Cosas Como La Fotosíntesis O Cosas Porque No Es Tanto La Que La Letra Sea Pegadora O Porque Qué Tan Importante Puede Ser Estaban Los Tomatitos Muy Contentitos Si Pero Entra La Cuestión Comercial Exacto Si Y En La Música Si Tiene El Objetivo Es Vender Para Ganar Dinero Exacto Y En La Cuestión Educativa Puede Ser Que Si Pero Nos Va A Costar Hacer Una Producción De Ese Tipo X Y Vamos A Ganar Dinero No 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 Pero Es que No Se Trata De Hacer Una Producción Se Trata De Hacer Que Los Niños Sean Creativos Porque Ellos Están Pegados Al Ritmo Están Pegados A La Música Y Están Pegados A Las Emociones O O O De Manera En Una Escuela Que Pudiera Hacerse Pero No Exacto Por eso Te decía Yo De Los Raps Hay Raps Por Ejemplo Que Los Niños Para Aprenderse Las Partes Del Cuerpo Hay Unos Raps Buenísimos Que Utilizan Como El Chiste De Pepito No No Bueno Ese Rap No Es Para Aquí Pero Si Algo Así Algo Similar Exactamente Entonces Para Contar O Para Los Números Romanos O Para Los Colores O Para Hay Muchísimas Cosas Que Te Demuestran Que Cuando Tocas Las Emociones El Punto Es Este No Necesitas Ser Cantado No Necesitas Ser Una Letra El Punto Es Tocar Las Emociones De Tus Estudiantes Involucras Las Emociones De Tus Estudiantes El Aprendizaje Va A Ser Muchísimo Más Fácil Pues Creo Que Era Exacto Era Muy Fácil Yo Recuerdo Algunas Clases A lo Mejor De Biología O De Ciencias Naturales En Las Que A lo Mejor El Maestro Te Ponía Ejemplos Como Con Ciertos Personajes Pudiera Ser Y Entonces Ya Sabías Tú Que La La Célula O X De Lo Que Estuvieras Hablando Era Un Personaje No Era Nada Más La Yo Me Aprendí Muy Chica No Sé A Qué Edad Esa De Son Génesis Éxodo Levítico Y Números Los Cinco Libros De La Biblia El Pentateuco Que Me Lo Aprendí Desde Muy Chiquita Que Es Eso Señora No Me Sorprenda Que Es Eso Los Primeros Cinco Libros De La Yo Dije Dios Ya Estaba Yendo Maluma No 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 Son Los Primeros Cinco Libros De La Biblia Entonces Nos Los Daban Con Canción Con Una Canción Y Hacían Competencias Y El Que Se Aprendiera Los Cinco Libros Pues Les Daban Premios Y Luego Preguntaban Cuán Era El Segundo Y Tercero Y Lo Que Hacíamos Era Cantar La Canción Para Recordarnos Exactamente Y De Alguna Manera Era Más Fácil Aprendértelo Exactamente Porque Hay Muchísimas Cosas Que Te Enseñan Cuando Asociabas Más Fácil Esa 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 Andaba Buscando Señora Me hubiera Dicho Aquí La Tenía La Tenía Aquí A un Ladito No No La Andaba Buscando Quería Que Saliera De Ustedes O sea La Asociación De Ideas Con Palabras Con Con Personajes Por Por E Neuronita Y El Corazón Era Otro Y El Cerebro Era Emoticón Y Cosas De ese Estilo Que Les Pusimos Personajes A Las Partes Del Cerebro Y Hablamos De Los Procesos Del Cerebro Y Todo Eso Cuando Hacíamos Mapas Mentales En Física Por ejemplo Una Clase Que Aparentemente Es Una Clase Muy Difícil Yo Recuerdo Que Un Compañero De Trabajo Decía Que Mi Clase No Era Una Clase De Física Que Era Una Clase De Cositas Porque Los Muchachos Aprendían Haciendo Haciendo Y Haciendo Asociaciones ¿Cómo Te Vas A Dar Cuenta De Que Es Un Átomo De Que Es Una Molécula O De Que Es Un Compuesto Químico Si No Les Asocias ¿Cómo Imaginas Eso? Entonces Tienes Que Usar Modelos Tienes Que Usar Otro Tipo De Cosas Para Este Que Los Muchachos Asocien Para Que Se Les Quede La Información Si De Alguna Manera Es Más Fácil Señora Salide Muchas Gracias Regresamos En Un Momentito Si Nos Manda Mix A Un Corte Y Gracias Patita Muy Interesante Tu Tema Regresamos En Un Momento No Se Vayan Vamos A Un Corte Y Regresamos Estéreo 91 Una Buena Costumbre En Radio X H N O FM 91.3 Con 50.000 Watts De Potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Estéreo 91 Una Buena Costumbre En Radio Emisora Afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De Radio Y Televisión En Todo Lugar Y A Todo Momento Las Noticias Más Importantes Están A Tu Alcance En Primera Hora Punto Com Punto MX Visítanos Desde Tu Celular iPad O Computadora Y Mantente Bien Informado Con Primera Hora Punto Com Punto MX Con En Todo Lugar Y A Todo Momento Primera Hora Punto Com Punto MX El Portal De Noticias De Tu Periódico Primera Hora Disfruta Con Tu Familia El Tradicional Festival De La Catrina Este Sábado 28 De Octubre En La Esplanada De La Independencia Vive Nuestras Ricas Y Coloridas Tradiciones Y Participa En El Concurso De Altares O En El Concurso Del Tamal Habrá Grandes Premios Para Los Primeros Lugares Mayores Informes E Inscripciones En Las Oficinas De La Dirección De Turismo De Ocho De La Mañana A Tres De La Tarde Gobierno De Nuevo Laredo Más Tradiciones Más Modernidad México Tierra De Tradiciones Ancestrales Bellas Artes Y Manifestaciones Urbanas Que Nos Definen Esa 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 Nuestra Identidad Nuestra Cultura El Senado Aprobó La Ley General De Cultura Que Apoya La Creación Artística Y Garantiza El Derecho A La Cultura Para Todos Porque México Es Tan Rico Como Su Cultura Senado De La República Legislando Con Visión De Futuro Sexagésima Tercera Legislatura En Tamaulipas Lo Bueno Cuenta Porque Invertir En Educación Es Mejorar El Futuro Para Las Niñas Y Niños Importante Por eso Seguiremos Trabajando Junto Con Las Autoridades Estatales Para Lograr La Paz Y La Tranquilidad En El Estado En Tamaulipas Queremos Que Lo Bueno Siga Contando Gobierno De La República Este Programa Es Público Ajeno Cualquier Partido Político Queda Prohibido El Uso Para Fines Distintos A Los Establecidos En El Programa Oaxaca Y Chiapas Están De Pie Pero ¿Sabes Que Necesitan? Que Los Ayudemos A Reactivar Su Economía Y La Mejor Forma De Hacerlo Es Visitándolos Si Quieres Ayudar Organízate Con Tu Familia O Amigos Y Ve A Disfrutar De Las Playas Sitios Arqueológicos Tradiciones Y Gastronomía Que Oaxaca Y Chiapas Tienen Para Ti Ven Y Comprueba Que Su Hospitalidad Y Sus Lugares Turísticos Están Listos Para Recibirte Oaxaca Y Chiapas Te Esperan Con Los Brazos Abiertos Viajemos Todos Por México ¿Te Imaginas Sorprender A Esa Persona Que Tanto Amas Con Flores Por Eso Gracia Florerías Tiene Para Ti El Buquet De 24 Rosas De Cualquier Color A Solo 300 Pesos Y Por Tiempo Limitado Para Todo Evento Social Como Bodas Quinceañeras Bautizos Aniversarios Cumpleaños Gracia Florerías Tiene Eso Que Necesitas Solicita Tu Presupuesto Sin Compromiso Al 867 142 5535 Contamos Con Entrega A Domicilio Búscanos En Facebook Como Gracia Florerías Regresamos Que Bueno Que Sigues Con Nosotros En Radio De Noche Recuérdalo Comunícate Y Participa Al 715 1111 En Nuevo Laredo En Laredo Texas Al 956 568 6642 Correo Electrónico Radio Y TV Arroba Arcanaza Punto Com Al Twitter Arroba Arcanaza Al Facebook De Arcanaza Internacional En TuneIn Arcanaza Nuestras Páginas www.arcanaza.com Y XHNOE Punto Com Pues ya estamos aquí de regreso y le damos la bienvenida aquí a don Ernesto, ¿cómo está? Sí, buenas noches, pues bien aquí, aquí estamos, este, supe de que a lo mejor necesitaban algún refuerzo y me dejé venir. Muy bien, ¿no? Pues nos parece perfecto, porque efectivamente. No es mucho refuerzo, pero bueno, algo para algo. No, ¿cómo no? Claro que sí. Además, es bueno aquí tener siempre, contar con, con la, este, ¿cómo se dice? Presencia. La presencia de gente tan agradable, tan distinguida. Muy amable, muchas gracias. Este, ¿qué se toma? No, hombre, igual para todos. Déjeme, déjeme preguntar a ver si, ¿qué pasó, amigos? Tenemos una llamada, Georgie, está con nosotros nuestro amigo Don Simón. Ah, muy bien. Pregúnteme, ¿eres tú Simón? No, no le voy a preguntar, ¿eres usted un Simón? Simón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo siguió el enfermito? Bueno, pues ahí está recuperándose, pero este, estábamos tratando así como que más, más que nada que, que se anime un poquito, porque realmente esperemos que no, no se vaya a enfermar así como, como parece, pero se siente ahorita muy indispuesto. Pero no, ya se está medio animando, esperemos que siga mejor. Sí, se le escuchaba la voz algo, algo malita, pero, no, que, que Diosito le dé su salud pronto. Muchísimas gracias, y él seguramente lo está escuchando. Perfecto. Oiga, no, iba a hacer un pequeño comentario a lo que dijo Patita, de los anuncios, eslogan y todo eso. Bueno, este, lo que yo quería comentar era de los, a veces anuncios que no se escuchan, pero que subliminalmente pasan en las pantallas de la televisión, sin que diga nada, nomás. Es más, es más, hasta ahí, a veces, sí se perciben, pero no, 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 con mucha claridad, y eso nos manda un mensaje a la mente. Por ejemplo, hay de refrescos, hay de otras cosas. Lo mismo, este, con el oído. A veces escuchamos algo y podemos decir, fíjate que escuché como el burbujear al abrir un refresco, y piensa uno, ah, pues se me antoja uno. Bueno, tráemelo. Y, inclusive, de la forma de aprender, como dijo la señora Salidel, ¿verdad? Sí, Salidel. La maestra. Este, yo estudié de dos años de la primaria nocturna, ya después de los 18 años, hasta que terminé la carrera de, este, de licenciar en administración. Pero mi forma de estudiar, dado que, pues, casado, trabajando y estudiando, es algo pesado. Entonces, me valí de una grabadora y las materias las grababa para escucharlas cuando descansaba. Inclusive, le decía yo a mi señora, voy a escuchar la grabadora, aun cuando me quede dormido, no me la apagues, porque parece que no, pero da uno una repasada también dormido, y eso ayuda a recordar la materia. Pues, Simón, esa es una excelente forma de aprender, es lo que le llamamos, este, la mnemotecnia. Fíjate que la hipnopedia funciona de esa manera, dejando una grabación en la noche, en tu tiempo de dormir, y es donde más se graba en el inconsciente. Lo hiciste muy bien. Yo creo que los seres humanos siempre buscamos la manera de hacernos fácil las cosas. Grabar tu voz y escuchar las materias fue una excelente forma de aprender. Ah, sí, eso me ayudó a mí mucho, y tenía una serie de cassettes cuando eran cassettes esos pequeñitos, porque había los de ocho y esos eran... Los de cuatro, dices, o unos más pequeños. Sí, sí los recuerdo. De hecho, creo que todavía venden ese tipo de grabadoras que tienen unos mini cassettes. Ah, sí, los cassettes. Tipo reportero, ¿verdad? No, era, era, era grandecito. Ah, entonces sí es el de cuatro tracks. De seis por ocho. A ver, a ver, nada más, nada más a ver si te acuerdas, Simón. Eran los que rebobinabas con una pluma Vic. Sí, claro que sí. Ah, sí, los de cuatro tracks. Sí, eran de cuatro, yo no me acuerdo si eran de, no eran de ocho o no. No, los de ocho eran unos cartuchos, este, rectangulares también, pero más, más voluminosos, digamos. Sí, que tenían, por cierto, una fidelidad extraordinaria, ¿eh? Este, que se le llamaba consola o tocadisco, que tocaba de los grandes, de los cuarenta y cinco, y los, los cassettes eran de ocho tracks, inclusive luego, este, vendieron un aditamento que había para poder escuchar los, 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 los cassettes pequeños. No sé si, si recuerda ese aparato. O sea, era como para, en el mismo equipo, para los otros cassettes, se le ponía y era un adaptador para los otros, de otro tamaño. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando no usaba, no usaba la grabadora pequeña, los ponía ahí y ahí los escuchaba, pero sí, esa es, es, es muy, 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 para mí recomendable que usen eso. Inclusive ahora, no sé, me sacan mucho de onda porque, tanto mi hija que es licenciada en comercio exterior y tengo un nieto que es, está en quinto año, con muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Pero, me sacan de onda porque están estudiando o escribiendo y con la televisión prendida y el radio. Bueno, la realidad es. Digo, ¿cómo pueden concentrarse, hombre? Pero yo creo que se pierde, yo creo que tienen en ciertos momentos alguna cuestión que sí lo vayan a aprender haciendo eso, pero yo creo que, pues depende, ¿verdad? No, está comprobado científicamente que el cerebro no es multitask, aunque muchas personas decimos que las mujeres hacemos siete actividades al mismo tiempo. Hacen ocho. El aprendizaje, el aprendizaje realmente, cuando tú tienes, estás haciendo muchas tareas al mismo tiempo, por ejemplo, viendo la tele, con el teléfono celular o con el iPad y estudiando o escribiendo, lo único que estás haciendo es estresando al cerebro. No lo notas a lo mejor de inmediato en la juventud, pero el aprendizaje es corto, es de corto plazo y no es un aprendizaje de calidad y por eso estamos teniendo los resultados que tenemos, porque los niños están estudiando con la tele prendida o con el teléfono al lado o con el iPad. Entonces, no le estamos dando al cerebro el tiempo que requiere para estudiar y eso está pasando en los salones de clases también, que la maestra está dando su clase y los niños están con el teléfono, están ocupados en otras cosas, porque seguimos con esa línea del maestro al frente, el pizarrón al frente, los niños todos en un pupitre. Entonces, mientras no cambiamos esa forma de dar clases, yo creo que no vamos a lograr mucho y cada vez el, digamos que el progreso académico de los niños no es el ideal y en términos generales, por lo menos en Texas, la verdad es que el nivel académico está bastante bajo. Se distraen más, entonces. Así es. Bueno, pues eso apenas, ya que pase el tiempo y a ver qué tanto retienen y qué tanto pueden aplicarse lo que hayan leído cuando pequeños, ¿verdad? Como dice usted, no va a ser a largo plazo, están estudiando para repetir tal vez un año, dos años, no sé cuánto. Y yo lo veo mal, pero bueno, en fin, cada quien tiene su forma de estudiar y ustedes son los que nos pueden enseñar. No, pues muchas gracias. Pues lo que pasa también, yo creo que depende mucho de las personas, porque a lo mejor efectivamente viendo la televisión, pues estás en teoría viendo un programa, entonces, o atiendes el programa y nosotros no conocemos a nadie que haga ese tipo de cosas, la verdad. Tan fácil ejemplo, como estás viendo un programa y estás atendiendo el programa de radio o estás buscando un informe, te pierdes, llega un momento en que te pierdes, porque realmente no puedes hacer las dos actividades con calidad. O sea, a lo mejor te quedas con tantito del programa, con tantito de lo que estás haciendo, pero si tú después de 15, 20 minutos le preguntas al niño qué era lo que estaba haciendo, no te lo va a decir, te va a decir, ah, mamá, va a estar bien, voy a salir bien en el examen, no te preocupes. No, contéstame y vas a ver que no te lo va a contestar. No lo vas a ver. Claro que no. Sí, es un problema. Pues sí, efectivamente, Simón, es interesante todo eso, pero sí hay que poner más atención en, o ven televisión o estudian, ¿verdad? Tiempo para tanto. Sí, hay tiempo para todo. Perfecto. Muchas gracias, don Simón. No, que pasen muy buenas noches, un saludo para todos. Gracias, Simón, buenas noches. Y le vamos a pasar el mensaje aquí a don Arturo. Don Ernesto quiere decir algo, perdón. Yo le había dicho a mi esposa, va a haber voces y guitarras, te voy a dedicar el programa. Hombre, usted díganos cualquiera y luego, luego nos la arrancamos aquí, amor. Aquí estamos, este. Don Jorge va a cantar. Cucharro negro y acá, Jorge. Sí. Claro que sí. Bueno. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer un conjunto de todo lo que han platicado, porque se me hace muy interesante por la cuestión de la educación y siendo tu maestra y Magui también, este, volviendo primero a los anuncios, aquellos que había, te decía yo que nunca se habían olvidado aquellos de los años sesentas de, siga los tres movimientos de FAV, remoje, exprima y tienda, o sea, eso ya quedó atrás, o sea, eso era cuando andaban las mujeres hasta ahí lavando en el, en el río, en el lavadero o en el río, pero ya ahorita, porque ya nadie tiende, quién tiende, o sea, una que otra persona. Oye, ahorita me acordé, ahorita que mencionabas ese de, de ese detergente, había uno que empezó ya la modernidad con el chaca chaca. El chaca chaca, exactamente. Ese nada más era chaca chaca. El chaca chaca de Ariel, y también ese hizo, hizo época. Luis Jimeno era el que hacía la música. Luis Jimeno. Ah, Acapulco en la azotea. Acapulco en la azotea. Hasta vacaciones se tomaban. Así es. Y, este, la de Chabelo, también le comentabas, la idea de la de Chabelo, esa de, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Es una prueba más, es una prueba más de que, de que con música, con canciones, con poemas o lo como sea, verdad, y haciendo audiovisual o cosas más modernas, puedes, puedes hacer que los niños tengan, se fijen en, se fijen mejor las escenas, los temas, verdad, el aprendizaje. Está como la canción del dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Y aprendías. Te la aprendías, no estabas razonando en qué ocho y ocho, si te preguntaban, estabas con los dedos, no. Como te lo aprendes con una canción, pues los niños aprenden más rápido. Así es. Y eso me llevó a mí, a cuando estábamos en secundaria, había un maestro que nos empezó a dar clases de inglés. Con ese maestro estábamos aprendiendo inglés y él tenía un método que no seguía para nada el método que ahí le tenía. Sí, tradicional, porque el tradicional era I am, you are y así, ¿no? Él nos enseñaba canciones y entonces empezábamos a cantar las canciones. Desde que llegábamos, nos decía, de aquí en adelante, de aquí no más vamos a hablar en inglés y, este, good morning, sir, y así, o sea, él nos estaba enseñando cómo te enseñas cuando eres un niño, cuando naces en una familia de habla inglesa, que, ¿cómo empiezas? Pues empiezas a oír una palabra y luego de repente la dices, este, como mamá o papá o lo que es, y entonces nos aprendíamos también canciones y las cantábamos y entonces cuando nos otorábamos, cuando le preguntábamos, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Ya nos decía, pero ya nosotros estábamos enterándonos. Después vino otro maestro, que era muy linda gente, pero que tenía el método tradicional. Nos desgració en ese sentido, ¿verdad? Así es. Atrasas lo que ya habías avanzado. Lo que ya habías avanzado, porque pues la gramática, pues es muy buena, pero esa viene después, cuando te enseñaste a hablar, no te enseñaste con la gramática. Claro que no. Este, ¿ya es corte? No, no, adelante. Este, y ahorita que estaban diciendo de que pueden dominar dos temas o… yo también soy de la opinión de que no puedes dominarlos, pero he visto a muchachos, o será que ahora están hechos de otra manera o tienen otro tipo de cerebro. Yo no sé qué será, pero conozco a una niña que siempre ha visto la televisión mientras hace la tarea. Va muy bien en las clases, va muy bien en todo, en todo va muy… ¿Qué edad tiene? Ahorita ya tiene 11 años, pero… estoy hablando de mi nieta, pero así ella es como… o está leyendo un libro y está leyendo la televisión y tiene… o sea, y le pregunta si sabe lo que está diciendo, pero… no estoy diciendo cuando es que es una superdotada, no sé cómo le hace, pero… o a lo mejor así son los niños ahora, no lo sé. Mira, puede ser que desarrollen la habilidad de retener información, pero retener información no es aprender, ¿me explicó? Y no quiere decir que vaya mal, porque también depende de cuál es el método que estén utilizando en la escuela. O sea, la niña está haciendo la tarea y probablemente esa tarea no le está demandando un esfuerzo mental, ¿me explicó? No es algo que se tenga que aprender, sino es algo nada más rutinario, que le enseñaron y que lo está desarrollando y se acabó. Bueno, por ejemplo, con las matemáticas, digo yo que las matemáticas, pues es difícil que no… que pueda hacer un problema bien y aparte está viendo la televisión, ¿verdad? O a lo mejor realmente no está viendo la televisión, más está viendo el libro de la televisión. ¿Puede ser? Y ve la televisión en pequeños pedazos, en pequeños ratos. Habría que ver cuáles son las concentraciones de ella o si ella es una persona que le gusta mucho las matemáticas, por ejemplo, pues le hacen fáciles, pero es una persona que se le complica. Por ejemplo, si tú vas a hacer una tarea de inglés, tienes que leer y tienes que hacer una lectura de comprensión, discúlpame, no hay manera de que la televisión te deje hacer una lectura de comprensión. Yo creo que lo que pasa es eso, más bien. Ella usa la televisión para hacer pequeños breaks, me imagino, ¿no? O sea, ya terminó un pedazo de lo que estaba leyendo porque ayer vino aquí y tenía que hacer una, tenía que leer un libro y luego, y aquí estaba y estaba leyendo y luego le decían, ¿en este capítulo qué aprendiste? Y ponía, y estaba poniendo ahí lo que, y así es como hacen las tareas. Entonces yo me imagino que a lo mejor es eso, que ella no pone, realmente no pone atención a la televisión, hay un ruido ahí nomás que ella está haciendo porque así, este, ahora estaba ya, ya entrando más en el tema, estaba yo viendo, o estaba yo oyendo, este, no viendo en un programa, que por ejemplo en los Estados Unidos, era muy bueno el nivel de estudio que tenía y que en los últimos, o sea, andaba en los primeros lugares y no sé si es Dinamarca o un país de allá, de los países de esos, ¿cómo se llama?, Noruega, uno de esos países, de allá, Nórdico, este, viene una línea en una gráfica cómo ellos venían parejeando con Estados Unidos y de repente se fueron para ellos, y ellos son los números uno, y una de las cosas que dicen que no hacen ellos, ellos no dejan tareas. Exacto, pero es Finlandia. Sí, es Finlandia, no, es Finlandia, es Finlandia, es Finlandia, ¿verdad que sí? Pero el truco no es nada más ese, el truco no es nada más ese. No, no, no estoy diciendo que nada, había, hay más, debe de haber más cosas, pero una de las cosas que mencionaban y que me llamó mucho la atención. Es que no dejan tareas. Es que no dejan tareas. Y la tarea que dejan es jugar, efectivamente, o sea, en la escuela la materia más importante es deporte, arte y expresión, no me acuerdo cómo se llama la otra materia, pero esa expresión puede ser corporal, puede ser artística, puede ser teatro, puede ser baile o ese tipo de cosas. Esas son las materias más importantes. Todo lo hacen jugando. Los niños tienen tiempo para, ellos hacen su propia comida. Hay un tiempo que van al comedor y preparan su comida. Eso lo vi de los japoneses. También, pero en Finlandia lo hacen y les sirven a sus compañeritos. Y luego todos al final recogen el comedor. Lo hacen en Japón, lo hacen en China, lo hacen en Finlandia. O sea, el esquema de trabajo es completamente diferente. Estados Unidos, desafortunadamente, ahorita está en los primeros lugares de abajo para arriba, igual que México. Sí, o sea, eso es lo que me fijé, que se está quedando abajo y realmente este presidente parece que escogió, aparte, mal los colaboradores en cuanto a la educación. El problema yo creo que está en que han dejado en manos de políticos la educación. La educación, exactamente. Cuando realmente deberían de ser gentes, primero que pasaron por un aula, gente que probablemente fue maestros de kinder, de primaria, de secundaria y de preparatoria, porque la verdad se necesita pasar por los diferentes niveles para tu poder decir, esto es lo que hace falta. Y que sean estudiosos del fenómeno, ¿no? Que investiguen, que investiguen. Que hayan investigado, que se hayan metido adentro, que hayan batallado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque hay dos aspectos importantes. Yo hace rato decía que uno de ellos eran las emociones y el otro es el entorno. Esas son las dos condiciones para que se dé el aprendizaje. Entonces, Estados Unidos es un país que curiosamente tiene las mejores investigaciones en cuestiones de neurociencia y neuroeducación, pero las están aplicando en otros lugares, o las están aplicando en lugares remotos, o las están aplicando en escuelas, en algunos estados que sí se están preocupando, pero no la generalidad. Texas no es uno de esos estados. Nos hemos quedado muy atrás y con la competencia que tiene Estados Unidos en el mundo, digamos Europa, Japón, China, del Oriente, todo el Oriente, todo lo que es Asia, realmente tienen que ponerle más ganas a esto, ¿no? Fíjate que sí, y otro éxito que tienen ellos es que se involucran los papás desde el principio. O sea, los papás aprenden junto con sus hijos a ser papás, o sea, mientras los niños aprenden en la escuela, educación, desarrollo, etcétera, los papás les enseñan cómo trabajar con sus hijos para seguir el mismo nivel que se está trabajando en la escuela. Pero espero que no como aquí o como en México también, que eso sucede, ese fenómeno no sucede, de que involucran a los papás para que les hagan la tarea a los niños. Ah, no, 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 yo te hablo. O sea, porque no, no, aquí lo hacen. Ah, no, claro, las tareas, muchas de las tareas que mandan aquí las hacen los papás, me consta. Exacto, porque quieren que sobresalgan. O sea, hasta como trabajadora me ha tocado hacer la tarea del hijo de alguien. Sí, es en serio, es en serio. Es algo común, porque mandan proyectos bien difíciles, proyectos que no son para los niños. Exacto, sí. O sea, te mandan a hacer un proyecto y dices, ah, pero tiene que ser de este, de este, le dices, oye, espérate, está bien, el niño va a investigar y lo que tú quieras, pero eso forzosamente tiene que entrarle un adulto. Exactamente, eso es lo que yo he visto hoy y eso no está bien. Pues claro que no. Yo hablo de involucrar a los papás a nivel de capacitación, a nivel de formación, que a los papás también reciben clases para ellos, clases de superación personal, clases de integración familiar, clases de comunicación, clases de entendimiento, cómo es el desarrollo integral de un niño, qué pasa en la adolescencia, qué pasa cuando son chiquitos, cuáles son las etapas importantes de desarrollo del ser humano empezando desde el embarazo. O sea, son gente que se han ocupado de preparar a los papás para que desde el embarazo los niños empiecen a aprender cómo es el proceso real. Así debe de ser y ojalá y ya aquí levanten las orejas y se pongan a ver y a escuchar lo que se está haciendo en el mundo porque si no este país se va a ir para atrás. Sí, hay mucho avance en otros países. Y afortunadamente, pues hay manera de saberlo ya con las redes y todo esto, la información que transmiten de cómo se da. Pero bueno, aparte de muy interesante, pues no sé si cortarle o no, pero tenemos que ir a un corte, ¿verdad, Mix? Así es de que si nos lleva, si nos trae, si no hay ningún inconveniente y regresamos. Perfectamente bien porque faltan dos minutos, yo encantado con usted. Ok. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91, 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E, F, M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. El Club Rotario Villa de Nuevo Laredo te invita a Bailando por un mundo sin polio. 27 de octubre, 8 de la noche, en la Hacienda de Colón. Ven, diviértete y apoya. Acabemos juntos con la polio. Todo lo recaudado será destinado para la compra de vacunas contra la polio a nivel mundial. Adquiere tus boletos con las socias del club. En Fama de Nuevo Laredo o al teléfono. 867-217-7663. 27 de octubre, en la Hacienda de Colón. Bailando por un mundo sin polio, organiza el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo. Charly de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado, Alfa. Procedemos. Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años, hacemos esto por ellos. Nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicando el Plan DN-3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Con las ricas probaditas del buen fin, La Barajita.com trae en octubre. Más ofertas, más descuentos y más promociones. Moda, belleza, salud y buen humor. Ya en circulación. Busca la física y digital. La Barajita.com es tu guía comercial. Estamos en temporada de lluvias y ciclones. Prepara ya tus documentos más importantes. Guárdalos en una bolsa de plástico. Prepara un radio de pilas y una lámpara con baterías nuevas. Ten un mínimo de previsión de agua embotellada, comida enlatada y materiales de primeros auxilios. Si las autoridades te solicitan ir al albergue, no lo dudes. Y en caso de emergencia, marca 911. En temporada de lluvias y ciclones, lo más listo es estar listo. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Pues ya estamos por aquí de regreso y bueno, espero que no sea mal momento, pero a lo mejor Eli se nos fue a dormir y no queremos que se vaya a dormir sin despedirnos de ella. Como es viernes, pensamos que por ahí puede ser que todavía esté vacilando y jugueteando, pero vamos a mandarla a dormir porque sí, ya es tarde. Le mandamos todos aquí en el estudio de parte de Arturo un abrazo también y que la pase muy bien, que pase muy buenas noches. Bueno, parece que también se fueron a dormir también los músicos. Creo que me tardé un poquito, pero no, que descanse y que sueñe con los angelitos. Igual que todos los nenes y todos los niños. También, pero no te escucho, Magui. Lulu. Ayer el otro día habló una niñita también, Lulu. Que nos está. Que nos escucha. Es que también ella buena noche. Y a mí, buenas noches también y me sorprende a mí mucho de veras esta manera tan elocuente de expresarse, verdad, que dice uno, no, están fingiendo la voz, no son niños. Es que es padre que los niños pequeños estén empezando a escuchar el radio otra vez y que los papás se dan a la tarea de involucrarlos. Porque además conviven más en familia, creo yo. Perdón, Selly no se escucha. ¿Quién? Selly no se escucha. Que digo que hasta lo comentan y lo platican los niños chiquitos, que es muy padre que los papás los estén involucrando porque estamos regresando al momento de compartir un programa de radio donde lo pueden comentar, donde puedes hacer llamadas, donde ellos pueden opinar. Entonces, eso es muy bueno como integración familiar, como comunicación, que los niños van a aprender algo que se estaba perdiendo. Y sobre todo que tienen un, un, un ocupado nada más un sentido, el del oído. Sí. No hay además la imaginación. Sí, por eso. Digo, no es un sentido, pero les ayuda a la imaginación. Lo que sí quiero decir es que viendo la televisión son, ya tienes ocupados dos sentidos. Sí, exacto. La vista y el oído. Aquí estás oyendo, puedes estar comentando con tus papás lo que estás oyendo. Los papás pueden involucrarte también y es bonito. Es como eran los años 50. Y siempre en familia pues estás más al pendiente de muchas cosas, ¿verdad? Digo, no queremos decir con esto que la gente tenga que regresarse y ya nunca. No, sí, que tiren las televisiones y que prendan el radio, el símbolo radio. Pero, pero sí es, es interesante, ¿verdad? Que, que, que volvamos, que volvamos. Es padre saber que tenemos aficionados o radioescuchas pequeñitas. Sí, bien padre. Porque eso además nos, nos obliga a ser creativos con los temas. Tenemos que tratar temas que a ellos les llamen la atención. Yo me acuerdo cuando platicaba con Sarai, que Sarai me decía, chiquita tía, pero a ver, platícame más. ¿Y cómo aprendo? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Entonces es muy bonito que los niños estén con ese interés y esa intención de estar con nosotros. A mí me emociona muchísimo. Y eso del, del, de que los niños ahora sean tan aventados y que hablen tan bien en una, que no se. Coíban. Que no se coíban ante un micrófono y todo eso. Eso, eso es, yo creo que es un signo de la generación. Yo me daban un micrófono a esa edad y me iba corriendo. No, no, hombre, no había micrófono. No, bueno, bueno, exactamente, cuando me pasaban con, cuando me pasaban con el, el altavoz. Oye, los cucurrus. Sí, los cucurrus, esos granotes, bueno, también a eso les tenía miedo, me iba corriendo. Qué caray. Pues vamos a preguntar ahí, a ver si está por ahí Arturo Junior. Hola, hola, Arturo. Sí, sí, ya estamos aquí otra vez. Perdón, no te desperté, ¿verdad? Ahorita me desperté. No, 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 aquí andamos. Oye, Arturo, ¿tendrás alguna información con respecto a lo que quería saber el Goldito? Tengo tantita información, un poquito más del Feng Shui y también del museo, del que preguntaron ayer. Ajá. Tengo eso y también unos saludos. Tenemos aquí la cabina llena. Tengo aquí a dos amigos, a Jackie, está Catalina, estamos todos. Y resulta que el papá y la hermana de Héctor, que se encuentran aquí, es Javier González García. Y Alejandra González cumplen el mismo día, papá e hija. Así que un saludo muy cálido para ellos. Y pues no sé con qué información gusten que empiecen, si con el museo o con el Feng Shui. Sí, con Feng Shui. Así nos da un poco de espacio para irnos a cenar y ahorita regresamos a acabar de escuchar. No, no es cierto. Claro que sí, Arturo, te escuchamos, gracias. Ok. Dice, esto es específicamente para un cuarto o dormitorio, en donde uno se duerme nada más para eso. Bueno, es una de las principales características que te dice que se supone que nada más debe ser para dormir. Te dice que la forma del cuarto, preferiblemente, debe ser cuadrada o rectángulo. Bueno, cercano a un cuadro, pues es la geometría que corresponde al elemento tierra y la que aporta mayor estabilidad y equilibrio del chip. Ayer habíamos mencionado que el Feng Shui se basaba en los cuatro elementos, que es tierra, fuego, agua y aire. Así que de ahí es donde toma el elemento de la tierra. La ubicación de la cama también es muy importante. Se dice que la ubicación correcta es el punto más crucial en un dormitorio. El dormitorio requiere la energía yin para un buen descanso, que en general son puertas y ventanas, y yin, que es todo lo que está, como las paredes y todo lo que impide la luz. Las paredes o tabiques sin ventanas o puertas son el yin. Implican estabilidad y quietud. Por lo tanto, la cabecera de la cama debe preferentemente tener detrás de ella una pared o tabiques sin ventanas o puertas, asegurándonos así que recibe energía yin. Esta pared debe ser idealmente la más alejada de la puerta de la entrada. La puerta también son, bueno, más bien todo del cuarto son características importantes, pero te lo separa en la ubicación, forma del cuarto, las puertas y las vigas. Las puertas, tenemos que evitar que la cama quede alineada con alguna puerta. Toda puerta acelera el flujo del chi y desde el punto de vista del Feng Shui, una puerta alineada con la cama es similar a tener una manguera de bombero tirando agua sobre el lecho. La energía se torna inestable y perturba el descanso y la intimidad. También, una de las cosas muy importantes de la iluminación, que la mencionamos anteriormente, y también los ventiladores de techo. Desde el punto de vista del Feng Shui, lo mejor es que no haya nada colgando sobre la cama a la hora de dormir. Si necesitas un ventilador de techo, elige el modelo de aspecto más liviano y del mismo color del cielo raso. Lo mismo vale para artefactos de iluminación. El Feng Shui se basa mucho y le da mucha importancia a la iluminación natural, así que utilizan una serie como de ventanas estratégicamente colocadas para alumbrar todo el cuarto. Por último, aquí nos menciona también los espejos. Una gran superficie espejada que refleje la cama puede generar un efecto inquietante y perturbar el descanso. Trata de minimizar la cantidad de espejos en el cuarto y que la ubicación de los mismos sea tal que el durmiente no se vea reflejado en ellos mientras descansa. Esos son algunos puntos importantes del Feng Shui que podemos nosotros cambiar en la recámara, en la habitación para mejorar la energía y la estabilidad del cuarto. Y esto ha pegado claro al Feng Shui. Esa es toda la información que tengo por ahorita del Feng Shui. Y ayer también mencionamos que el penacho de Moctezuma se encontraba en Viena y mencionamos que el museo, porque lo tenían ellos y era acá de México. Y en total ya lo mencionamos. Y me preguntaron que qué museo se encontraba aquí en México que respaldara la cultura mesoamericana. Y lo encontré, se encuentra en... es el Museo Mesoamericano de Jade. El Jade, como conocemos, pues es una piedra mística, preciosa, que para los pueblos antiguos de Mesoamérica era el símbolo total, era la inmortalidad, era la eternidad, poder, amor, una infinidad de cosas. Y lo apreciaban muchísimo más que otros elementos. Así que este museo es más que nada la empatía con ese Jade. Y es en San Cristóbal de las Casas. Ahí se encuentra. Y tiene todo lo relativo con la cultura mesoamericana. Tiene un énfasis en la piedra del Jade. Y esos son los datos que tengo hoy para usted. Pues bastante información, Arturo, y sobre todo eso del Feng Shui, muy bien resumido. Y la verdad es que qué interesante toda esa información que efectivamente mucha gente se basa para poder decorar o incluso diseñar los espacios, sobre todo de las casas, ¿verdad? Habitación. En eso, se basan en el Feng Shui y de alguna manera pues lo logran, no sé hasta qué punto, pero para mí me suena muy interesante. Muchas gracias, Arturo, muy amable. Sí, como no, muchas gracias a ustedes. Gracias por escuchar. Espero les haya gustado el tema. Como quiera, el Feng Shui es una rama muy ex... ¿Se cayó o qué onda? Bueno, parece que se nos... Anita, Anita, ¿estarás todavía con nosotros? ¡Claro que sí! Eso es todo, Anita. Me acabas de hacer que pegue un brinco aquí en la silla. Ni los quiero interrumpir, está bien interesante todo lo que están platicando de hoy. Ojalá que para el martes, si Dios quiera, tenga más información sobre el Feng Shui. Sí, muchas gracias, Arturo. La verdad es que sí valdría la pena porque creo yo que son muchos detalles, mucha información. Yo tenía ahí como que algunas dudas, pero sí estaría muy bien, pues ya escuchando, si tienes más información para el martes, como comentas, a lo mejor y voy eliminando esas dudas que pueda haber tenido. Gracias. Sí, como menciono, es una rama muy extensa y lo estaré separando así en segmentos o resúmenes fáciles de la habitación, también hay muchos de la cocina, de los diferentes cuartos de la casa que se deben de equilibrar de una forma diferente y lo acomodaré la siguiente semana. Gracias para todos los que nos escucharon. Saludo a todos los del programa. Entonces, nos vemos el martes. Hasta el martes. Gracias. Muy bien, Anita. Adelante. Claro que sí. Y pues dedicado a Arturito. Ahí va su cuentito para que se aliviane. Y bueno, este es un cuento para reflexionar acerca de cómo es nuestro comportamiento y cómo, si realmente nosotros ponemos atención a las actitudes que tomamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan en el día desde el momento que despertamos, cómo podemos descubrir a través de la observación que todo es un reflejo de nuestra vida. Y para esto, pues, este es un pequeño cuento que los va a invitar a esa reflexión y que esconde una importante enseñanza. Y se dice que hace tiempo en un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió por las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se metió al cuarto y para su sorpresa se dio cuenta que dentro del lugar habían mil perritos, más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco y vio que los mil perritos hacían lo mismo. Así, el perrito sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. ¡Sorpresa! El perrito se alegró al ver que los mil perritos le sonreían y les ladraba alegremente a él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo. ¡Qué lugar tan agradable! Vendré más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo cuarto, pero a diferencia del primero, este perrito al ver a los otros mil se sintió amenazado ya que lo miraron de una manera agresiva. Entonces el perrito empieza a gruñir y claro, vio como los mil perritos le gruñían a él. Cuando el perrito salió del cuarto pensó, ¡Qué lugar tan horrible es este! ¡Jamás volveré a entrar aquí! En el frente de dicha casa se podía leer un letrero que decía La Casa de los Mil Espejos. Y pues nosotros nos reflejamos en lo que observamos. A la hora de buscar más significado en nuestra vida, generalmente, tan solo en nuestro interior, cuando una gran parte de lo que podemos aprender reside en el exterior, en nuestro entorno, con las personas que convivimos. Hemos visto como en esta reflexión hay infinidad de ellas que nos enseñan desde la antigüedad que lo que vemos en los demás nos revela lo que somos nosotros mismos. Muchos estudios afirman que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente. Un espejo donde vemos reflejadas las diferentes cualidades, características y aspectos personales de nuestro ser más primitivo. Hablamos de las situaciones que frecuentemente se nos dan en nuestro día. Es cuando observamos algo que no nos gusta de los demás. Lo que te choca, te checa. Y sentimos un cierto rechazo, incluso disgusto. Pues bien, estamos ante la ley del espejo, la cual establece que de alguna manera ese aspecto que nos disgusta de determinada persona existe en nuestro interior. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van manejando y tienen mucha prisa y pues también todos, ¿verdad? Se levantan siempre al 5 para las 8 y tienen que entrar a las 8. A las 7.59, pues entonces se dan cuenta que pues no, iban nerviosos, comienzan a tocar el claxon o a molestarse porque les tocan el claxon, pero muchas veces ahí podemos ponernos en una situación empática en los zapatos de los demás. Lo mismo que yo estoy sintiendo es lo que están sintiendo los demás. Entonces, si yo me pongo agresivo, pues que voy a traer agresividad. Lo vemos en otras personas, pero es algo que no nos enfocamos a ver en nosotros mismos. El defecto que percibimos, esa es una pregunta, ¿está en el exterior o en nosotros mismos? La ley del espejo establece que nuestra inconsciencia ayudada por la proyección psicológica que realizamos durante ese momento nos hace pensar que el defecto o desagrado que percibimos en los demás solo existe ahí afuera, no en nosotros mismos. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa por el que atribuimos a otros sentimientos, pensamientos, creencias, o incluso acciones propias inaceptables para nosotros. Y pues la proyección nos enseña a gestionar problemas con otras personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Cuando nuestra mente entiende que existe una amenaza para nuestra integridad física y emocional, ésta emite como rechazo hasta el exterior todas esas cualidades atribuyéndoselas a un objeto o sujeto externo o nosotros mismos. Así aparentemente colocamos dichas amenazas fuera de nosotros. Cuando llegamos por decir al banco y ese día pues nos levantamos con el pie izquierdo o como quiera o con el pie derecho y desde ahí definimos cómo va a ser nuestro día, desde ahí ya lo estamos diseñando, pues ya vamos con la vara desenvainada. Entonces llegamos al banco y resulta que vemos que la persona que está atendiendo nos está de mal humor y nosotros con todo lo que traemos, todos los pensamientos que hemos construido en ese trayecto, pues lo reflejamos en que es esa persona la que nos está agrediendo. Bueno, pues yo ahí les aconsejaría que mejor si se dan cuenta de que existe esa nube de malestar, pues entonces hagan lo posible por esbozar una sonrisa aunque aún en un principio les cueste mucho trabajo y verán cómo el exterior cambia, las personas cambian, nosotros siempre queremos controlar las situaciones y pues no es así. Recuerden que somos únicos y cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar y de transmitir, entonces hay que tener cuidado con ese comportamiento. Si queremos utilizar el exterior como un reflejo, pues hay que ver, hay que observarnos cómo actuamos, cuál es nuestra actitud ante las situaciones y cómo se comportan los demás. Si yo veo que el ambiente está medio agresivo, pues entonces es momento de que yo cambie mi manera de pensar y de actuar, entonces cambiando la actitud, pues ustedes pueden modificar muchas situaciones. Las proyecciones suceden tanto con las experiencias negativas como con las positivas. Nuestra realidad la trasladamos sin filtro al mundo exterior, construyendo la verdad exterior con nuestras propias características personales. Una experiencia característica de la proyección psicológica sucede, por decir, cuando nos enamoramos y atribuimos a la persona amada ciertas características que tan solo existen en nosotros. O sea, cuando nos hacemos demasiadas expectativas y cuando pues estamos conociendo a la persona, nosotros la vamos adecuando a un marco, a un marco, ahí estamos metiendo todas las ideas que tenemos con respecto a esa persona y cuando algo se sale de ese parámetro a aguas. Entonces, la ley del espejo se refleja cuando afirmamos conocer muy bien a otras personas y en realidad lo que hacemos es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad. Cuando se da esta situación, estamos superponiendo nuestra visión proyectada de nosotros mismos sobre la imagen física de dicha persona captada por nuestros sentidos. hay que estar conscientes, hay que ser conscientes, hay que aceptar que todo lo que proyectamos en los demás, eso nos permite descubrir cómo somos en realidad. Y si queremos emplear este recurso, el proyectar de forma sana y plena para obtener un crecimiento interior saludable, pues yo les recomiendo la meditación porque esta nos va a ayudar a trazar dichas fronteras. No necesitan sentarse en ese momento que están ahí enfrente de una persona que ya están a punto de desgreñarla. No necesitan ustedes ahí sentarse y hacer no para nada, simplemente controlando su respiración y cambiando la actitud, cambiando esa energía, transformándola. Se van a dar cuenta cómo se transforman los ambientes y cómo nos vamos a sentir. No hay días soleados, no hay días fríos, no, o sea, eso no nos va a servir de pretexto para atraer, para estar nosotros con una actitud negativa. Hay que, hay que cambiar nuestra actitud desde el momento que nos levantamos y nos levantamos con el pie izquierdo, pues, eso no tiene nada que ver. Hay que, hay que cambiar nuestra actitud. Cambiando nosotros se cambia mucho el exterior. Tan, Tan. muy padre, muy padre. Excelente. Más que cuentito, es toda una reflexión, Anita. Eso. Y efectivamente, pues, no hay mejor ejemplo que el que uno mismo se puede dar sin darse cuenta, ¿verdad?, que lo puede hacer. Y la verdad es de que muy, muy, muy agradable escuchar toda esa información porque luego no lo, no lo, no nos damos cuenta y podemos ponerlo en práctica. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Fíjate que es, siempre Anita toca como que el, el punto correcto. No podemos dar lo que no tenemos. Y para nosotros poder ser ejemplo de algo, primero tenemos que, que vernos. Yo aprendí hace muchos años por una compañera de trabajo que siempre decía cuando tú señalas con un dedo, tres deditos te están señalando a ti. Porque lo que tú miras en los demás realmente es lo que anda mal en ti. Cuando tú criticas, tu inconsciente te está criticando a ti, pero no nos damos cuenta de que eso es así. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta de que mucho de lo que, de los chismes o mucho de lo que decimos de los demás es aquello como reflejo de lo que realmente está doliéndonos en nosotros y pusiéramos atención de qué es lo que hablo, cómo me dirijo a mí, cómo me dirijo a los demás, entonces me voy a dar cuenta de cómo estoy yo por dentro. Y esa reflexión, esa reflexión es la, la que nos va a permitir cambiar esa actitud de la que habla Anita. Efectivamente. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Estaba que me moría por llegar, pero no llegaba. Pero sí, es cierto lo que dice Celide. Sería una manera de que corrigiéramos nuestros errores si tomáramos en cuenta lo que estamos criticando es lo que nos falta a nosotros, es lo que necesitamos. Y por muchas situaciones. Sí. Efectivamente. Anita, muy agradable, muy padre ese tema que, como dices, Celide, esas fibras filosóficas o cómo le podríamos llamar, a mí me hacen pensar y ponerme a pensar efectivamente en situaciones que uno, que tiene uno en sus manos el poder cambiarlas o tratar de hacer algo para poder modificarlas. Yo voy a tener que hacer una moción de orden, perdón que te interrumpa, George. Pero, esto que dice Anita, debemos de cambiarlo de horario. Tienen que oírlo las chiquitas que están con nosotros. O sea, son temas muy interesantes, son cuentos muy bonitos, reflexivos, que a ellas que a ellas les ayudaría muchísimo y aprenderían muchas cosas. Que se acuesten más tarde. No, que cambiemos el cuentito más temprano. ¿Verdad que sí? Sí. Los cuentitos y todo. Era broma, hombre. Chicos, sí, permiten, tengo en línea a la profesora Minerva que quiere participar con nosotros. Claro que sí. Maestra Minerva, la escuchamos. Buenas noches a todos los hermosos que participan ahí. Gracias, qué amable. Qué gusto me da. Le comentaba a su compañera que con frecuencia los vengo escuchando. Vengo desde Colinas del Sur porque allá vive una de mis hijas y ya para cuando llego aquí a la casa ya se acabó. Han tocado bastantes puntos que me interesan, que me inquietan. Y uno de ellos es la educación de los chamacos. En un principio me tuvieron estancada con primero y segundo, primero y segundo cuando yo empecé a trabajar. Y pues, agarré colmillo, ¿verdad? Porque quédate o no va aprendiendo uno también en qué aspectos hay que remachar y conducir a los chamacos. Desde que uno se para para presentarse con ellos, desde ahí empieza la clase. Cosa increíble, pero llegué yo a presentarme ahí con los niños. Soy la profesora Minerva López Valle, bla, bla, bla. Venimos a trabajar, venimos a jugar, venimos a aprender. y lo primero que hice fue crucen las manitas, las manitas entrelazados los dedos para sacar quiénes son los que son zurdos, por decirlo así, y quiénes son diestros. No para sacarlos, sino para conocerlos, para no esforzarlos cosa que trabajen con la mano derecha y ponerles más atención, cosa que con el tiempo y año tras año me di cuenta que los niños eran zurdos, eran muy inteligentes. Lo descubrí. Pero bueno, y de ahí se empieza uno a platicar y obviamente el grupo estaba calladito, pues me estaban midiendo, ellos estaban, son más psicólogos que uno, te los juro, son más psicólogos que uno. Pero en fin, yo trabajaba el primer año y sé qué se da en primer año, qué se da en segundo año, qué se da en tercero, así sucesivamente. Hay que explicarles de todo, de punta a punta, de acuerdo con el grado en que se está cursando, el tema, hay que explicarlo y preguntar, ¿me comprendieron? No decir, me entendieron, porque no son deficientes mentales, ¿me comprendieron? Esa es una pregunta que siempre llevé a cabo, ya sea en matemáticas, en historia, en geografía, en cualquier área. Uno como maestro dentro del grupo es un actor, porque tiene que estar de pie, así, de pie, moviéndose de un lado a otro para poder dominar al grupo y ver las caritas que están poniendo mi atención. en ese estriba el maestro, en que sea realmente un actor para mover brazos, manos, caras, gestos, toda la herramienta que nuestro cuerpo nos está dando. ¿Qué te puedo decir? Este, al niño desde que está en el vientre de la madre en gestación, se está dando cuenta de los movimientos que hay en la vivienda, las voces, gritos, ruidos, los empieza a conocer. Y por ahí me enteré que los japoneses tienen la finura de platicar con su hijo en gestación. Así es. Cuando la madre está reposando y ya descansa en de hacer sus labores cotidianas, cuando llega el papá empieza a acariciar su barriguita y empieza a platicar con su hijo. Maestra, le pido un favor, si nos aguanta un minutito en lo que vamos al corte y regresamos con usted. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, no nos tardamos nada. Ándale. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 En Estéreo 91 nos preocupamos por tu salud, por eso te invitamos a escucharnos este sábado desde las 10.30 de la mañana y hasta las 12.30 de mediodía en Sábados de Salud con interesantes temas de salud en voz de los mejores médicos y todo lo relacionado para mejorar nuestra calidad de vida. Sábados de Salud una invitación de Farmacia Coparotz y Hospital de Especialidades No lo olvides este y todos los sábados desde las 10.30 de la mañana y hasta las 12.30 de mediodía Sábados de Salud solo por Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Sabemos de lo que eres capaz de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear pero sobre todo del sinfín de maneras que hay para hacerlo por eso nosotros queremos que te expreses que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor Exprésate como quieras con la nueva Ley General de Cultura juntos protegemos difundimos y creamos más Cámara de Diputados por México Sexagésima Tercera Legislatura En Tamaulipas lo bueno cuenta estamos ampliando la capacidad de sus puertos duplicamos el volumen de carga en Altamira y Tampico y concluimos el nuevo puerto de Matamoros también construimos el puente internacional ferroviario Matamoros-Brunsville el primer cruce fronterizo para trenes en 100 años y en Reynosa concluimos el libramiento que conecta con las autopistas que van a Matamoros y Monterrey beneficiando a más de 900.000 personas en Tamaulipas queremos que lo bueno siga contando gobierno de la república la iglesia metodista First United Methodist Church invita a toda la población a su gran venta anual de garage del 9 al 10 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el 11 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde donde encontrarás ropa zapatos enseres para la cocina artículos para el hogar y muchas cosas más te esperamos en el 1220 de Macleerland Avenue teléfono para informes 956-722-1674 First United Methodist Church invita a todos a su gran venta anual de garage regresamos que bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche pues ya estamos de regreso y este pues quisiéramos a este si nos continúa tenemos todavía un minutito más y nos si nos puede platicar los japoneses este que tienen esa esa costumbre de platicar con sus hijos desde el vientre de la madre yo a mis hijas porque tengo dos una en la de Texas y una aquí y cuando tuve tiempo de platicar con la barriga de mi de mi chamaca la de la de la de Texas yo platicaba con el niño ya sabía que era niño ya le habían dicho a mi hija que era varoncito yo platicaba con él y hacía cariños en fin cuando él nació este viene la enfermera se lo trae a mi hija y yo lo veo veo a la enfermera que lo trae en los brazos y le dije ¿quién es ese personaje? ¿quién es ese niño tan hermoso precioso? quiero que sepa que el niño volteó a donde estaba yo así es yo estaba sentada y volteó reconoció mi voz así es maestra procura por mí me busca vuelta cuando vienes en fin son pequeños detalles que desde un principio desde el seno del vientre de la madre este el niño me conoce maestra Minerva la verdad es que esto que nos está compartiendo a mí me gustaría que que nos platicara más las personas con la gente ¿qué le parece? la invito el lunes a ver si se puede comunicar con nosotros más o menos como a las después de las 8 y 20 después del primer corte para que platiquemos al respecto me interesa mucho que usted lo comente porque es precisamente el tema que nosotros queremos promover con los padres de familia en este nuevo siglo que necesitan reconocer que esto está sucediendo desafortunadamente no tenemos mucho tiempo y ahorita nos llamó muy tarde así es así es ese enlace es un acercamiento profundo de que ellos son los que me van a proteger ellos son los que me van a querer ellos son los que me van a enseñar así es ¿verdad? pues muchísimas gracias maestra Minerva por favor después hablamos de los extraterrestres porque yo tuve una aparición aquí perfecto eso le va a encantar Anita gracias muy amable el lunes por favor maestra Minerva comuníquese con nosotros o déjele su teléfono a Mix para que ella se comunique con usted pues muchas gracias muchas gracias maestra y vamos a empezar el desorden agradeciendo a todos ustedes y nos despedimos Anita muchas gracias que descansen que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana gracias gente linda que nos hace favor de sintonizarnos nos vemos el lunes muy buenas noches gracias patita que tengan un excelente fin de semana pásensela bien padre mañana quienes son creyentes de San Juan Estadeo no se olviden de él y pues que descansen y los vemos el lunes primero Dios don Ernesto si buenas noches buenas noches al auditorio este encantado de estar como siempre de estar en este programa esperamos que nuestro director aquí se 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 alivie Arturito que que se alivie muy pronto y este y aquí nos veremos el lunes Arturo Junior ya se fue ya se nos fue Rosy gracias por haberse quedado con nosotros hasta estas horas lo esperamos el lunes a las 8 de la noche en este su programa radio de noche buenas noches Maggie muy buenas noches a todos mañana a las 5 de la tarde aquí en el book warehouse en los outlets recuerden que va a haber presentación y firma de libros de Chris Jakes va a estar muy padre ahí vamos a estar muchas gracias bye bye hasta el lunes y bueno yo les les digo muy buenas noches y también pues nos despedimos allá desde el estudio de de Estéreo 91 y bueno el lunes nos vemos por aquí Mix muy buenas noches chicos pues muy contentos de estar este viernes un viernes muy interesante este día demasiado interesante aprendimos mucho nos pasamos muy bien y pues bueno pasen un excelente fin de semana disfruten su familia disfruten todo lo que tengan que hacer prepárense para una próxima semana deliciosa si no no me dejan entrar a la casa la señora Celide no se ha despedido ok muy buenas noches nos vemos el lunes aquí a las 8 en su mejor programa Radio de Noche gracias si no si no si no bien chicos pues bueno la pasamos muy bien nos despedimos esta noche yo soy Ixchel cuídense mucho pórtense mal y disfruten su fin de semana besos besitos y besotes para todos ustedes hasta el lunes bye bye una buena costumbre en radio XHNOE FM FM 91.3 con 50.000 watts de potencia Radio desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Club el connections las 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 Gracias.